Gracias por la invitación del equipo organizador y de invitarme honrosamente a cerrar este evento donde seguramente se van a llevar muchas cosas de aprendizaje para sus casas. Yo hoy día, ahora quiero sacarlos un poco de toda esta cosa más bien técnica que han podido escuchar a lo largo de la mañana y quiero meterlos y meterlas en la realidad nacional, en nuestra realidad mental y que a veces es un obstáculo en el proceso y en el camino del emprender. En realidad lo que les quiero contar en este espacio de tiempo es parte de una investigación que hice en toda América Latina y que el último país en el que la realicé fue Chile. Y cuando la gente me pregunta por qué partí así, cuando en general las otras siete investigaciones que yo he realizado y que son las que validan o están en los seis libros escritos, siempre parten en Chile y después se propagan hacia el resto, la razón es porque el tema de esta investigación es un tema que a nosotros los chilenos nos viene importando hace muy poco tiempo y tiene que ver con el tema de la felicidad, incluso hoy todavía, cuando se habla del tema de la felicidad es como que se habla de algo que suena como lindo, pero que no tiene como consistencia, parece poco serio, parece poco relevante. Y esta investigación de la felicidad, donde de hecho hay países donde hay ministerios de la felicidad y hay ministros que se preocupan de crear pautas que solamente vayan a aumentar el bienestar de la gente, nosotros estamos aún muy lejos de eso, tiene un brazo o tiene un pedazo que tiene que ver con el tema del emprendimiento, tiene que ver con el tema del liderazgo y tiene que ver con el tema de las emociones dentro de ese proceso. Cuando uno analiza muy psicológicamente cuáles son las emociones que ustedes y que yo tenemos que tener claras durante el día como para mantenernos sanos y cuerdos, uno puede llegar en un nivel muy simple a cuatro emociones. Esas cuatro emociones son la rabia, la pena, el miedo y la alegría. Y agrego una quinta, que no es una emoción, es un estado emocional y que se produce cuando uno vive mal algunas de estas cuatro emociones, que es la angustia. Yo no solo tengo que ser capaz de reconocer en mí y en mi cuerpo dónde siento la alegría, la pena, la rabia y el miedo, sino que además tengo que ser capaz de expresarlo y de decirlo al resto y poder comunicarle a la gente que amo y con la que convivo diariamente cuando yo siento rabia, pena, alegría o temor. Y no solo me tengo que quedar ahí, sino que además a lo largo de la vida tengo que desarrollar la habilidad de poder reconocer en otros cuando otros, sobre todo los más cercanos a mí, están experimentando alguna de esas cuatro emociones. Si uno lograra hacer eso, tanto con uno como con el resto de la gente con la que habitamos, uno podría pensar incluso en evitar un cáncer de aquí a unos tres o cuatro años más. En Chile, particularmente, estamos cagados con las cuatro emociones. Y les voy a explicar por qué. Voy a partir por la más positiva y que tiene que ver con el tema de la alegría. Ahora, nosotros los chilenos somos el país que menos se ríe en América Latina, junto con un pedazo de Perú y un pedazo de Bolivia que está más cercano a la paz porque el sector de Santa Cruz tiene como otra realidad afectiva y emocional. Somos un país que efectivamente no se ríe, que compró al contado de que la risa abunda en la boca de los tontos y que objetivamente el que tiene cierto valor intelectual o cierto valor de respeto para los chilenos es el personaje mal genio. En términos rasca, el careculo. Ese personaje, como con el seño bien fruncido, la lote de línea aquí bien marcada, ojalá ella con bruxismo, bien amarga ella y bien amargo, extrañamente para los chilenos esos seres son cultos, serios, creíbles, maduros, responsables, suponemos que saben porque con esa cara algo tienen que haber aprendido, además suponemos que tienen problemas importantes, entonces los dejamos como solos, como para que reflexionen acerca de la cara, a ver si la descontracturan, digamos, pero objetivamente tiene un valor intelectual superior el careculo o la careculo que el otro que anda cagado a la risa y le anda subiendo el ánimo a todo el mundo y diciendo vamos que se puede, se vaya a poder emprender, ese ser humano en Chile necesita terapia. Ese es un personaje livianito, tiene poco contenido, conocen a varios veo, aquí deberían haber varios de esos porque si no no estarían emprendiendo. Objetivamente ese personaje es livianito, tiene poco contenido, pajarito en la cabeza, además todo el mundo lo reta y le pasan diciendo madura, weón, si la vida no es así. ¿Cuándo vaya a sentar cabeza? Frase que en otros países cuando lo cuento se ríen porque me dicen ¿cómo los chilenos sientan la cabeza? Pero es una pretensión nacional de madurez, de hecho lo he dicho muchas veces en el Ministerio de Educación, a mí me parece tremendo que hayan profesores en Chile que castiguen a los niños desde que tienen tres años y medio cuando tienen ataque a risa, pero no castigan a los niños cuando pelean. En Chile la risa es una falta de control de impulso y si yo como niña quiero probar que he madurado, naturalmente me tengo que dejar de reír porque ahí yo voy a ser evaluada como madura y por lo tanto como seria porque el otro, el estimulante, el que anda tirando hacia arriba y que sube el ánimo y que tira y que promueve y que es proactivo o generalmente tiene que pagar el costo de ser tremendamente castigado a nivel social. En la investigación, que duró cuatro años, participó mucha gente que ha sido despedida de trabajos en Chile por reírse mucho porque la risa muy frecuente dentro del ambiente laboral es considerada como sacadora de vuelta. En Chile para yo estar concentrada y ser productiva tengo que tener careculo porque además tenemos una pésima valoración del trabajo los chilenos. Nosotros nos quejamos porque hay poco trabajo, mucho trabajo, trabajo lento, trabajo estresante, hay, no hay, de hecho hablamos de pega. O sea, cuando yo ya digo que voy a la pega, no voy a un lugar donde a mí me hagan feliz, yo voy a un lugar donde claramente a lo menos me maltratan o a lo menos lo paso mal porque la significación del trabajo para nosotros no tiene un significado positivo. Si alguien dice que ama lo que hace, que disfruta su trabajo, sobre todo si además ese comentario se lo hacen a las mujeres, lo hacemos las mujeres, inmediatamente piensan, ¿y cómo estará la familia? ¿Los niños estarán abandonados? Porque como el tema es cagarnos por alguna parte, objetivamente, claro, de hecho yo siempre cuando a mí me entrevistan en periodismo internacional, digamos, dentro del mundo hispano y ahora el europeo por la traducción de los libros a los distintos idiomas, siempre hay una periodista o un periodista que me pregunte y me dice, bueno, ¿y tú cómo has manejado tu éxito profesional con la educación de tus hijos? Y yo le digo, ¿tú esa pregunta se la haría? ¿Hay algún gerente general de una empresa transnacional? ¿Hombre? Ni cagando, pobo. Si tú preguntas, el incentivo es que a mí me tenés que hacer sentir culpable, digamos. O sea, el tipo, cómo equilibre casa, hijo, importa un carajo, lo que importa es que el tipo es exitoso. A la mujer, cómo mierda equilibramos, es un temazo. Y eso, objetivamente a la larga, termina... Ahí están aplaudiendo las mujeres, muy bien. Ya les voy a dar a ustedes y van a aplaudir los hombres, relájense. Si esto es para todos, igual, la investigación es parejita. O sea, dentro de esa convertura emocional, cuando uno vive en un país que no se puede reír, que está considerado que la risa abunda en la boca de los tontos, donde además tampoco nos podemos reír fuerte, porque el ja, ja, es como derroto. O sea, necesariamente para reírse en forma elegante en Chile hay que reírse como con el culo apretado y mostrando como poco diente. O sea, porque si yo abro a boca y jarro la risa, a mí me faltó pulirme, digamos. O sea, faltó educación, a mí me faltó que me dijeran que en realidad me tenía que controlar con el tema de la risa. De hecho, les cuento como anécdota, porque esto tiene que ver mucho más de lo que suponen con el tema del emprendimiento. Una de las cosas que yo hice en la investigación era que yo en una cuadra de cualquier ciudad, bueno, en Chile se hizo en todas las ciudades de Chile y en América Latina en prácticamente dos o tres ciudades por país, yo colocaba un grupo de actores que dependiendo de la ciudad o del país, ese grupo de actores era cuatro o cinco hasta diez, dependiendo de las ciudades más grandes. Y yo entraba a esta cuadra con otro grupo de gente que evidentemente no sabía que se iba a encontrar con ese grupo, y yo a los actores les había pedido que cuando yo entrara simularan en una primera instancia una pelea, una discusión al borde de los combos. Cuando yo pasaba con la gente que iba conmigo, que íbamos conversando otra cosa, y yo al final de la cuadra les preguntaba ¿qué sintieron cuando vieron a este grupo pelear? El 80% de los chilenos me dijo nada. En realidad nada especial, Pilar, les estoy dando respuestas textuales, nada especial en realidad es todo lo que uno ve todos los días, yo en realidad lo que quiero es irme es la cuadra. O sea, a mí como que se me aprieta un poco la guata, pero ni cagando me voy a meter a tratar de que estos se arreglen, porque ojalá que no se maten, pero en realidad yo no voy a hacer nada más y yo me voy. Cuando yo le pedí a este grupo de actores que se simulara un ataque de risa que tristemente en Chile cada vez sucede con menos frecuencia, que es ataque de risa que a uno le tiritan las piernas, que a uno le van a ir al baño, que después que a uno con la mandíbula doloría, cada vez sucede menos ese ataque de risa en Chile. Cuando yo le preguntaba a la gente que andaba conmigo qué les había pasado con ese grupo que estaba riéndose así, el 98% de los chilenos, 98% me dijo que ese grupo estaba borracho o drogado. Porque si no, ¿de qué se ríen? Por eso tenemos una generación de adolescentes que para reírse a carcajadas tiene que estar borracha, porque en su vida ha visto a su abuela mearse de la risa, tampoco ha visto a su padre mearse de la risa junto con su mamá y por lo tanto aprendieron que el papá se ríe ¿cuándo? Cuando se pega una copetía en el asado del domingo, la mamá se ríe ¿cuándo? Cuando se toma el rabotril en la noche, entonces aprendieron que objetivamente la risa se produce con cosas que vienen de afuera, no desde adentro. Por lo tanto, este grupo que está borracho o drogado es la observación máxima de un país al cual le cuesta conectarse con la risa en Centroamérica y Latinoamérica. Todo el mundo se sigue riendo con el chavo del ocho. Para nosotros hace mucho rato dejó de ser una cosa que nos haga reír y donde el humor que hoy día tenemos, muy lastimosamente, es un humor que funciona en base a reírnos de otros. Solamente nos hace reír la burla y la ironía de otros. Yo he tenido problemas en mi casa pero que no les puedo explicar porque a mí cuando me llega un meme de la presidenta o algún deportista donde se están burlando, independientemente de la opinión que yo tenga, por opinión política yo no tengo ni una, puedo encontrar verdad en cualquiera de los sectores, objetivamente, pero a mí me llega un meme de la presidenta y yo no reenvío ese meme a nadie. Y en mi casa me dicen, mamá, pero que eres cuática, si estás divertido. Le digo, mira, si yo puedo ser la reina de la hueona, pero la cadena de rabia, por lo menos en esta hueona, se cortó. Y se cortó porque no quiero ser cómplice, porque no quiero ser cómplice del circuito, de seguir enviando esto, porque a la larga lo que termina siendo es que terminamos alimentando el circuito rabioso, que es la emoción que mejor manejamos los chilenos, y que objetivamente no es la forma de expresar nuestras discrepancias y no podemos estar adquiriendo un país que solo se ríe de la burla y de la ser ironía con respecto a otros, donde además, la gran mayoría de las veces, es en base a prejuicios, y como los prejuicios solo se fundamentan en la ignorancia, la capacidad de inventar brutalidad que tenemos los chilenos, porque si la usáramos como capacidad creativa talentosa seríamos brillantes, pero tenemos tal capacidad para inventar la realidad de la vecina, del tipo que atende los pescados, inventamos una historia que podríamos ser libretistas de telenovelas en base a puras mentiras, donde la risa no está como elemento. Entonces, cuando yo les preguntaba a la gente ¿qué les pasa cuando ven a este grupo reír? El 78,5% de los chilenos me dijo que le daba rabia, que le daba ira escuchar a ese grupo reírse. Y aquí les voy a hacer un ejercicio imaginario que se hizo en la investigación. Imaginen que ustedes invitan a comer a una persona, en la investigación se hizo en la realidad, digamos, pero ustedes están en una mesa de a dos, ustedes y la persona a la que invitaron. Al lado hay una mesa de a cuatro, donde hay cuatro personas, las cuales están tomando jugo y agua mineral, ninguno ha tomado alcohol, y no paran de reírse a carcajá, como con esta risa del roto, fuerte. Si yo les pregunto en la profundidad de sus corazones y en la máxima secreta honestidad con ustedes mismos, ¿qué les pasa a ustedes con la mesa del lado? Y yo empiezo a preguntar, voy a llegar al mismo porcentaje de la investigación, donde el 80% de todos los que están aquí me van a decir que les molesta esa risa. Que algo hay que hacer para que ese personaje dejen de reírse o bajen el volumen de la voz. Entonces yo voy a ir donde el garzón, le voy a decir, ¿sabes? Dígale que por favor bajen el volumen, porque a nosotros no nos molesta la música fuerte, tampoco nos molesta que la gente se putee al lado, pero que se ría, que esté contenta, contenta, sí, nos jode la gente feliz. Entonces algo hay que hacer para que dejen de reírse. Ya, pues ya yo preguntaba, bueno, ¿y qué hacemos? Y ahí aparece un mecanismo del cual también somos líderes en América Latina, que es hacerle sentir a la gente que está contenta, por la razón que sea, que eso bueno que está viviendo necesariamente le va a durar poco tiempo. Yo a ese mecanismo en la investigación le puse ser anticipador de desgracia, que es un mecanismo nacional por excelencia y que es el que liquida a cientos de emprendedores. Porque si yo digo en Chile que estoy enamorada, es porque llevo poco tiempo. Y además a uno le advierten y le dicen, disfrútalo. Está en el mejor momento de la relación. Qué pena que te dure tan repoco tiempo. Así que aprovecha mientras podáis. ¿Nunca una mujer en Chile recibió más malas noticias de guaguas enfermas y de partos malos que cuando estamos embarazadas? O sea, basta que tengamos guata para que venga una amiga que además viene con carebuena la desgracia, como si nos fuera a ayudar con el comentario, a decir, no, hoy supiste, la gloria tuvo la guagua con el cordón umbilical enrollado. Casi se despacha. Mira, la guagua nació porque dio de grande, la presión la tuvo como en 25, estuvo a punto de morirse. Pero tú te has sentido bien, ¿cierto? Esa dinámica nacional por excelencia es la que impide que haya emprendimiento. Porque en Chile hay mucha pelotúa, pero mucha, y mucho pelotúo, pero mucho, que se levanta en la mañana con el único objetivo de cagarle la vida por lo menos a cinco personas diarias. Porque yo estoy segura que si se la caga a cuatro no duerme. Necesita a las cinco, que andar buscando feliz. Entonces, todo el que quiere emprender, no, ¿sabes qué? Voy a poner otro kiosco más. ¿Y pa' qué? Si no te va a resultar. La cuestión viene muy mala. Estamos en una crisis. No, porque yo quiero vender cuchuflis con mermelada. No, porque la gente está a dieta. No. Además, esta época es pésima. Porque la gente, o sea, nada va a resultar. La cantidad de veces que a estas tres mujeres maravillosas, sobre todo a las que están trabajando, estando estable, con la cara y el culo correspondiente, haciendo lo que tenían que hacer. Y de repente, estas se fumaron un pito y dijeron, renunciamos a estas weas, vamos a hacer zapato. Ustedes se pueden imaginar lo que los papás, la mamá, las vecinas, le tienen que haber dicho, ya vos te pegaste en la cabeza. ¿Cómo vais a arriesgar algo estable? Para una cuestión que no sabéis cómo va. Además, estamos llenos de zapatos chinos que van a comprar los tuyos. O sea, estas pobres, si no vencieron a toda esa tropa imbéciles que andan circulando por Chile, pero con un nivel de expertise maravilloso, para andarle cagando la vida a cuanta gente contenta hay, objetivamente hay que romper toda esa barrera para poder emprender. Lo primero es hacer lo que decía la Rosita, no escuchar a quien dice que no. Y como van a escuchar a mucha gente decirles que no, tienen que objetivamente escuchar a gente que a ustedes le atribuyan un valor importante, que es toda esta gente maravillosa y inteligente que se sentó aquí, que ofrece objetivamente las posibilidades reales de ayuda, pero al amigo y al vecino del lado que es estúpido, caga honda, que no soporta que a la gente le vaya bien, porque si nosotros en Chile somos conocidos por ser chaqueteros, el chaqueterismo viene justamente de algo que es bien tremendo que hay que reconocer, que es que a los chilenos no nos gusta que a la gente le vaya bien. Y objetivamente, cuando le va bien, las explicaciones para explicar eso siempre tienen que ver con el pitudo, con el apellido, con que en realidad se acostó con no sé quién, con que pidió no sé qué, y pocas veces se reconoce el esfuerzo, nunca me voy a olvidar de un pescador amigo mío en Ángel Mó, que es el pescador que más pescados vende en esa zona, y que todo el resto de los pescadores le han hecho la vida imposible, pero por años. Y hace un par de tiempos atrás, paseando yo por esa zona, había ido a una escuela, me para él y me dice, Pilar, ve, tengo que mostrar algo que puse en la pescadería. Y había puesto un letrero atrás del mesón que decía, no envidies mis éxitos si no conoces mis sacrificios. Si todos tuviéramos claro eso, que al que le va bien, le va bien porque se levanta más temprano y porque se acuesta más tarde, le va bien porque trasgrede los fines de semana ni se dedica trabajando. Mientras los otros carretean, el otro pelotudo está, dale, que dale, y dale, que dale. Y esa, porque alguien le tiene que explicar, yo siempre lo digo en los colegios, alguien le tiene que explicar a los mal llamados pernos que el día de mañana van a ser los jefes de los otros pelotudos. Porque si nadie le explica a ese niñito que vale la pena estudiar todo el fin de semana, que vale la pena estudiar para el siete, y que eso de todas maneras va a tener algo positivo en su futuro, objetivamente sigue siendo mejor negocio, salir a carretear el fin de semana, curarse en la plaza, porque claramente eso tiene más atención de todos nosotros que ese niño que se quedó estudiando matemática. Y eso en el emprendimiento es exactamente igual. La barrera que hay que vivir con el tema de la emoción, no se puede vivir si no hay alegría en el proceso. Si los que viven o están con ustedes no los ven contentos a hacer ese emprendimiento, si no ven que desde el testimonio ustedes entusiasman y entusiasman a los demás en tratar de que esta idea no muera con ustedes y siga por herencia, ya sea por amigos o por otros testimonios y la sigan planteando. Y eso tiene que ver con el tema de la alegría. Piensen que nosotros somos un país que no canta. Si yo les pregunto cuándo fue la última vez que cantaron una canción completa, muchos van a ir tan atrás que van a llegar a Caballito Blanco, porque hace mucho rato que no cantamos una canción completa. Somos un país que no baila, somos el país que más farmacias tiene por metro cuadrado en América Latina y en los otros países con los despelotes económicos que tienen, en este minuto los argentinos están tomando café y comiendo media luna en los mismos metros cuadrados y nosotros estamos tomando remedio. Aquí hay algo. Alguien tiene que analizar qué pasa con nuestra conducta que hace que desde el no goce, porque nosotros no disfrutamos nada, la institución nacional por excelencia en la queja, donde todo lo que parece bueno no es tan bueno, porque algo malo tiene y donde además en el momento en el que estamos hoy día donde se terminó por instaurar el tema de la desconfianza, nosotros siempre hemos sido un país desconfiado, en todas las encuestas estamos dentro de los cinco países más desconfiados del mundo, pero ahora la recontra, cagamos, digamos, o sea, ahora ya desconfiamos hasta de la gente buena, porque ¿cómo tan buena? Si no puede ser verdad eso, en algún minuto va a mostrarle ilacha, ¿cómo? Nadie puede ser tan noble, no puede ser cierto eso, ¿cómo tan positivo? Pero si eso es mentira, nadie puede andar tan positivo por la vida, eso es cinismo, ese tipo de hipócrita, ¿cómo andar todo el tiempo contento si eso no se puede? Hemos llegado a desconfiar tanto, les voy a contar una anécdota brutal, la semana pasada yo anduve en la zona del Maule y Curicó trabajando con mujeres, particularmente, que cuidan enfermos que están postrados, entonces, de vuelta, en que Curicó, que se yo, que pasaba a hacer otras cosas, pasaba por Rancagua, obviamente, para llegar a Santiago, entonces, me llaman de un colegio en el que, por supuesto, no me podían pagar, y yo le digo, ni un problema, yo voy, gratis, no hay problema, yo voy, paso por Rancagua, hago la charla y sigo a Santiago, eso estaba pauteado hace meses, porque lo que yo más problemas tengo en la vida es con la agenda, por lo tanto, hace mucho rato que a esta señora, a la directora del colegio, encantadora, le decíamos que yo voy, y ella llamaba todos los meses, y se dice, ¿será verdad que la Pilar va a venir? Bueno, yo llegué, llegué al colegio, y la directora me mira con los ojos llenos de lágrimas, y me dice, Pilar, yo hasta este último minuto, yo no creía que tú ibas a llegar, y me dijo, ¿cómo será la desconfianza que tenía, que tenía preparado un discurso, que le iba a dar a los papás, en el caso en que yo no llegara? Yo le decía, pero no puedes, tú estás recontra, cagás de la cabeza, o sea, te lo confirmó mi secretaria, te lo confirmé yo, te dije que venía feliz, ¿y cómo? Y los papás decían, pero ¿y cómo gratis? Si nada gratis en la vida, ayer di una charla en el Hospital Salvador, que también es gratis, también fue gratis, y yo decía, no, y mañana yo voy a la sofufa, y también es gratis, entonces me decían, ¿cómo? ¿cómo lo hace? Porque me decían, no, pero Pilar, pero tú, algo querís conseguir, yo decía, ¿qué voy a querer conseguir, que no sea tratar de transmitir, las investigaciones que hago, que me pelo el pellejo, caminando por el mundo hispano, años, para poder llegar a contar los resultados de un estudio, pero es tal el nivel de desconfianza, que simplemente siempre supone que hay otra visión detrás, ¿y saben cuál es el problema mayor que tiene el tema de la desconfianza? en nosotros los chilenos, es que dejamos de creer en la bondad, dejamos de creer en ese valor, hoy día ser bueno es ser weón, y estamos educando, lo que es más grave aún, los papás, y yo soy mamá, estamos educando a nuestros hijos, para que sean astutos, porque este mundo es de los vivos, no para que sean nobles, y si un papá y una mamá, educa a sus hijos en la astucia, lo está educando en la mentira, por lo tanto, en 15 años más, efectivamente vamos a tener un país corrupto, pero porque objetivamente dejamos de creer, que la nobleza está en todos lados, que hay mucha más gente buena que mala, que hay gente que se levanta todas las mañanas, a construir un mejor país, y objetivamente hay pocos, que se levantan, como este grupo de pelotudos, que deben hacer algún doctorado en alguna parte, para andarle cagando la vida, a la gente que está emprendiendo, y que está feliz, y que es la primera resistencia que hay que tener, por lo tanto la alegría, claramente, es un temazo, y si aquí hay alguien, a mí me genera mucha rabia, que nadie en Chile se atreva a decir, ¿sabes que yo intento ser una buena persona? Porque es mucho más cool decir, no, es que yo hice un MBA, y estoy haciendo un curso en Cercotec, yo soy inteligente, yo soy proactivo, eso es mucho más top, pero decir, yo soy una buena persona, es como estúpido, y si aquí hay alguien, porque yo intento ser una buena persona todos los días, y si hay alguien que comparte conmigo esa intención, podrá compartir conmigo, que intentar ser una buena persona, es una pega de mierda, es tremendamente difícil, porque hay que estar siempre solidaria, siempre gentil, tratar de no ser prejuiciosa, no pelar, no ser cómplice de los pelambres, no etiquetar a nadie, o sea, es una pega de la concha de su madre, y sin embargo nadie se atreve a decir con orgullo, sabéis que yo intento ser una buena persona, igual me equivoco, pero hago el intento, si los chilenos nos atreviéramos a decir que peleamos por tratar de ser nobles y no astutos solamente, claramente tendríamos redes sociales mucho más solidarias, menos violentas, donde la desigualdad no solo pasa, porque somos expertos en llenarnos la boca, con el tema de la desigualdad, y analizar las desigualdades de que los otros son desiguales, la desigualdad no solo pasa por un tema de plata, la desigualdad tiene que ver con un tema de reconocimiento, una de las cosas más brutales de la investigación fue descubrir lo que yo llamé invisibilización social, que es la enorme cantidad de gente invisible que hay, que no la ve nadie, y que solo se visibiliza cuando a mí me importa o le puedo sacar algún provecho, yo hablaba con las señoras que limpian los molos, que limpian la oficina, que andan en carrito, que generalmente son mujeres, y ellas me decían, Pilar, ¿sabes qué es tan la angustia de trabajar y mirar de frente y que nadie me salude a lo largo de un día entero de trabajo? Que nos acostumbramos a trabajar mirando el carro y mirando el suelo, y donde ustedes las vean, las van a ver mirando el carro y mirando el suelo, ¿cómo esa mujer llega feliz a su casa, a darle lo mejor a su familia, si vive en un país donde no la vio nadie? En otros países a esa mujer se le saluda, y no solo se le saluda, sino que además se le dice, mientras yo voy caminando, sabe que el piso le está quedando increíble, eso disminuye la desigualdad, tiene que ver con el reconocimiento del otro, yo voy a ese mall por esa vieja, porque si esa vieja no estuviera, yo iría a otro mall, y objetivamente a esa vieja no la ve nadie, y eso somos cómplices todos, nosotros a eso le llamamos sociedad, le llamamos sistema, ¿y qué decimos con eso? Que no sea excusarnos de la responsabilidad de entender que yo soy sociedad, ustedes son sociedad, yo soy sistema, ustedes son sistema, yo le decía el otro día a Jimena Rincón, le decía ya que van a cambiar la constitución, anoten en alguna parte, que los chilenos tenemos la obligación constitucional de ser simpáticos, o sea, ¿por qué todo el tiempo tenemos que andarnos, si yo les empiezo a preguntar a cada uno de ustedes qué dolores tienen en el alma, todos me van a empezar a contar sus penas, y en unas media hora más vamos a estar todos llorando, entonces si tenemos todos problemas, y todos tenemos dolores, ¿para qué nos hacemos más difícil la red social de convivencia cotidiana? ¿para qué nos jodemos en vez de facilitarnos las cosas? y eso indudablemente pasa por el tema de la alegría y por esta costumbre que tiene este grupito de gente de anticipar fatalidades permanentes, y les voy a contar una experiencia personal, mi papá en este minuto está sufriendo un cáncer, terminó recién la quinta quimioterapia, y el otro día hizo como una reunión en su casa, entonces, y es divertido cuando la gente mira a la gente que tiene cáncer, como que la mira nomás, pero no opina nada, entonces bastó que mi papá se fuera al baño, y todo el mundo empezó, y está más flaco que la última vez que lo vi, ya pelo no le queda, entonces, cuando vuelve mi papá del baño, como sabe que tiene una hija absolutamente anormal, entonces, yo le digo a todos los que están ahí, le digo, ¿saben qué? es súper posible preguntarle a mi papá si está más flaco que la última vez, y es súper posible preguntarle si se terminó de caer el pelo, en realidad el se mismo se lo cortó, o sea, aquí se puede hablar de todo, entonces, parece que uno, porque cuando uno cuenta como 20 personas, el caraculo está, siempre, aquí no voy a contar para no dejar la cagada, pero ustedes cuenten 20, y está, bueno, entonces, aparece un personaje que parece como que agarró papa dentro de esta cosa, poder preguntar, entonces, le dice, Pepe, le dice, cuéntame, ¿cómo te ha ido con las quimioterapias? Entonces, mi papá le dice, mira, en realidad la primera fue súper complicada, igual como que me debilito mucho, entre medio, hay como unos días en que me siento súper frágil, y como que me ahogo, pero mira, así como en promedio, yo siento que tan mal no ha estado, ah, le dice él, qué bueno, porque a mí me han contado que después de la cesta, es cuando queda la cagada, entonces, yo lo miro a este personaje, le digo, oye, oye, güey, ¿a vos cuándo te invito de nuevo? para que le venga ya a subir el ánimo a mi papá, porque además mi papá me mira desorbitado, porque como yo tengo una fundación que ayuda a gente que tiene cáncer, y además me tocó experimentarlo con una pareja hace muchos años atrás, entonces me mira desorbitado al pobre viejo para decirme, dime que no es verdad, dime que no pasa que la cagada, yo le digo papá, pero de verdad, no te va a pasar absolutamente nada, este señor está mal de la cabeza, me dice, pero Pilar, es que yo intento, porque en Chile no hay pesimistas, son realistas, ¿no? Entonces, yo intento ser realista con el, ¿qué realista? Bueno, si mi papá lo que necesita es que le digan que se ve cada vez mejor, y que está más gordo, y que la piel no se le ha puesto amarilla, y que, para que le den ánimo, ¿para qué venía a decirle que puede hacer esta cosa? Que además es falsa, porque además somos todos doctores en Chile, objetivamente, le va a quedar la crema, ese tipo de anticipación, es la primera guerra con la que ustedes tienen que combatir cuando quieran emprender, el primer enemigo que tienen, con sus propias cabezas, de desconfiar y de creer que no es posible, y con la tropa de pelotubos que les van a decir todo el rato, que no va a resultar, y que no se puede hacer, porque así como no se puede vivir la alegría, la pena, tampoco se puede, me enchile un buen funeral es cuando la viuda está drogada, y recibe a la gente como si fuera un cumpleaños, porque no cachan nada, a mí, cuando falleció mi pareja, yo podría instalar una farmacia, con todos los remedios que me dieron el día de la misa, tenía desde droga dura, hasta las típicas gotitas de juice, así como va a ponerse, de tracito de la oreja, y homeopatía, huitel carmen, entonces yo decía, y todos llegaron con la misma intención, pues diciendo, Pilar, tómate esta cuestión, sueño no te va a dar, pero vaya a estar súper tranquila, yo le decía, pero si yo no quiero estar tranquila, se me fue alguien que yo amaba, si hoy mi país no me da permiso para llorar a grito, ¿cuándo mierda Chile me va a permitir llorar? Porque aquí hay que estar cagado, pero digno, entonces implica otra vez, aguántate con la risa, y además aguántate con la pena, porque de acuerdo a la investigación, en Chile hay permiso, tres meses solamente, para poder contar que uno tiene pena por la muerte de alguien, después de los tres meses a todo el mundo, uno después lo empieza a retar, y dice, pero ya, pues está llorando otra vez, pero si no va a volver, si la vida sigue, tenéis que seguir, y en eso los hombres la cagan el doble que las mujeres, porque cuando nos ven llorar a las mujeres, ellos se desesperan, porque no saben qué hacer, entonces no encuentran nada mejor que retarnos, para que se nos pase la cuestión, entonces es como, y ya estoy llorando otra vez, o sea, pero si déjame llorar, o sea, no sé, en la expresión de la tristeza, lo que termina siendo, es que al final los duelos en Chile, sean vividos en forma individual, y en absoluta soledad, donde yo no puedo contarle a los otros que sigo con pena, porque voy a tener la sensación de molestar, o simplemente me voy a tener que bancar un reto, que no tengo ganas de vivirlo, por lo tanto las penas también se viven en privado, y cuando se tienen experiencias de pérdida, o de derrota en algún emprendimiento, que no hay nada, yo no creo en la palabra fracaso, yo creo en los aprendizajes, y creo que mientras más uno aprende en la vida, más capaz es después de ser un sólido empresario a lo largo de la vida, porque no se puede emprender si es que uno no se equivoca, y por eso es tan importante las redes, y por eso es tan importante pedir ayuda, y por eso es tan importante decir no sé, y por eso es tan importante formar equipos colaboradores que de alguna manera muestren eso, porque como nosotros tenemos déficit enorme en términos de nuestra expresión emocional, donde nos cuesta mucho decir lo que sentimos, donde el miedo se puede expresar a veces, y donde la rabia es la institución nacional que nos hace comunicarnos, yo mientras más enoja estoy, más me pescan, de hecho, recuerdo cuando yo estaba haciendo la investigación, estaban recién entrenando a los guardias de almacenes París, para que cuando uno entra a almacenes París, el guardia a uno le diga, bienvenido a París, y cuando uno sale a almacenes París, el guardia a uno le dice, gracias por haber venido a París, porque además es loco, porque aquí hay que entrenar a la gente para que sea amable, por eso que los call centers están llenos de centroamericanos, porque esa gente no necesita capacitación para sonreír, entonces las empresas están ahorrando cualquier plata, contratando colombianos, ecuatorianos, porque esa gente es naturalmente amable, no necesita capacitación, aquí hay que entrenar a la gente para que sonría, y para que logre decir algo gestual amable, porque si no, no sale en forma natural, esa poca disposición, yo le preguntaba a uno de estos guardias, le decía yo, ¿ustedes cuánto rato llegan diciendo esta frase? Entonces me decían, Pilar, desde que le entrenamos, hace como seis meses, y no están cabreados de decir lo mismo, entonces uno me decía, no Pilar, si lo que nos cabrea es que la gente no nos contesta, porque yo te aseguro, me decía uno muy inteligente, que si cuando el cliente va saliendo de la tienda, yo le digo, no volváis más, desgraciado, el tipo me mira, quiere saber mi nombre, y yo paso a ser importante en la vida de ese personaje, por lo menos una semana, porque con quien se encuentre, le va a contar que un guardia en almacenes París le contestó mal, si el tema es que a nosotros no nos pesca nadie, porque estamos siendo amables, eso es lo que no se escucha, eso es lo que no se ve, es la amabilidad la que no es visible, y si a esa invisibilización, de hecho yo en la investigación al final, trabajé con los guardias de los bancos, de las farmacias, y de los supermercados, personajes absolutamente invisibles, que cuando yo les preguntaba cuántas personas lo saludan en el día, el promedio en Chile fue cuatro, y de esas cuatro cuántas les sonríen, me decían, Pilar, nadie se llama a los chilenos, no hablamos, yo cuando hoy día me paré acá y dije, buenas tardes, lo que aquí se escuchó, fue un, porque es como si fuéramos flojos, porque nadie dijo buenas tardes, y los pocos que dijeron, todo el resto por ser flojos, dijeron, ah, ya le contestaron a la Pilar, ¿para qué voy a hablar yo? Si es como si tuviéramos el alma desinflada, ¿qué cuesta gritar y decir, buenas tardes? Están en un seminario enfermo, entretenido, han tenido personas súper importantes, vino hasta la presidenta, ¿qué más le falta para tener ánimo? Y sin embargo es como, o sea, si yo, si yo evalúo el estado anímico de este auditorio, estamos cagados, digamos, o sea, no pueden ustedes pretender, convencer a alguien de vender zapatos, cuchuflí, o lo que sea, con ese nivel de energía, y digo, ah, y como tú el café, ah, no bueno, o sea, hay cero entusiasmo con respecto a eso, y eso hace que seamos un pueblo que está permanentemente enojado, y que por lo tanto se adquiera otro fenómeno, que yo le llamé en la investigación falta de personificación, que esto es un fenómeno que se da en todos lados, no solamente acá, que es que nosotros no somos conocidos por quienes somos, sino que por lo que hacemos. Entonces, el profesor de matemática, la enfermera jefe, el médico de turno, el director del colegio, el gerente, la secretaria de gerencia, la señora que trae los sándwiches, el periodista de la empresa, nadie tiene nombre, y si nadie tiene nombre, ¿cómo vamos a desarrollar espacios de confianza? Cuando yo estaba haciendo la investigación, me fueron a instalar una cortina, y llegó el señor, y yo le pregunté, ¿cómo se llamaba? Me dijo, se llamaba Jorge, entonces él iba a empezar a instalar la cortina, y cuando estaba empezando, paró. Me dijo, Pilar, ¿yo le puedo hacer un comentario? Sí, me parece increíble que usted me haya preguntado cómo me llamo. Y yo le digo, ¿y por qué? Porque yo soy el de las cortinas, ese es mi nombre. Yo llego a una casa y dicen, llegó el de las cortinas, se fue el de las cortinas, ¿cómo dejó las cortinas, el de las cortinas? Yo jamás he tenido nombre. Entonces, si nosotros estamos estableciendo relaciones, donde no hay nombres, donde cada vez nos miramos menos a los ojos, donde además súper usamos internet, con todas las ventajas que tiene, pero los súper usamos porque nos quedó comodísimo, porque como los chilenos no hablamos, ahora lo escribimos todo, y sentimos que con eso estamos funcionando, donde ya ni siquiera nos saludamos ni para los cumpleaños, porque hace tres días atrás me llamó, hablando yo con una amiga, me hice Pili, tú fuiste una de las únicas que me llamó para mi cumpleaños, pero recibí como 150 tortas por WhatsApp. Me mandaron flores, guirnaldas, globos, manitos que aplauden, pero no le escuché la voz a nadie. Y yo decía, pero ¿cómo hemos perdido la capacidad de comunicarnos? Bueno, les voy a contar una anécdota que me pasó con mi hija, que no tiene nada que ver con el emprendimiento, pero que les va a servir. Yo cada cierto tiempo me coloco en la computadora, yo tengo dos hijos, un hombre de 24 y una mujer de 21. Entonces, agarro una silla y me voy a instalar, cuando ellos están en la computadora, a ver lo que hacen. Entonces, si están haciendo algo en la universidad, les pregunto qué, si están en Facebook, veo los contactos, si están jugando, les pido que me expliquen el juego. Ellos odian cada vez que yo hago esto, no lo pueden soportar. No hay a la hora que yo me pare y me vaya. Bueno, entonces agarro una silla un día, y me voy a sentar al lado de mi hija, que tenía abierta la página de Facebook. Y estaba conectada con una amiga, a la que yo conozco, que vive en otra ciudad. Entonces, le pregunto por ella, porque le tengo mucho cariño, le digo, ¿cómo está? Me dice, mamá, no sé, me dice mi hija, porque en realidad ella está muy de viaje, así que voy a aprovechar de preguntarle. Entonces, empieza un intercambio de opiniones, y de repente mi hija escribe, ja, 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 y yo la miro a ella, y ella estaba seria. Entonces yo le pregunto y le digo, Nicole, ¿tú en qué parte de tu cerebro te recontra cagaste de la risa? Entonces ella me mira, y me dice, mamá, me dice, quisita, me dice, mamá, esto es muy grave. Entonces yo le digo, mi amor, esto es psicótico, vos no podías ser como que te reís, sin que ni siquiera se note muscularmente en tu cara. Entonces ella me mira y me dice, ay, me dice, que es heavy. Ahí quedó la conversación. Tres días después, yo entro a mi casa, y ella estaba riendo esa carcajada, bien a lo roto. Entonces estaba riendo esa carcajada, entonces yo voy a saludarla, y le digo, gorda, ¿de qué te estás riendo? Cuéntame para reírme contigo. Entonces me dice, no, mamá, me dice, lo que pasa es que yo ya aprendí. Primero me río, y después lo escribo. Maravillosa. Porque yo le aseguro, yo le aseguro que el 90% de los que estamos aquí, hemos escrito, y me incluyo, ja, 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 y nunca nos rimos. Entonces, objetivamente estamos todos locos, cosa que es altamente probable, o hemos ido perdiendo la noción de cómo la tecnología nos ha ido modificando nuestros hábitos emocionales. Y en un país al que cuesta que a la gente hable y diga lo que siente, esta plataforma, lo único que ha logrado es que cada día conversemos menos. De hecho, uno siente que habló con alguien porque le mandó un mail, o uno siente que habló con alguien porque le mandó un WhatsApp, y nosotros no hemos hablado con nadie. Entonces, el volver a la comunicación real, sobre todo en los procesos de emprendimiento, el volver a establecer contacto visual con la gente, el que una persona que está emprendiendo tiene la obligación de saberse los nombres de las personas con las que trabaja, y no solo tiene que saberse los nombres, tiene que saber que la persona que la ayuda en el despacho, tiene una mamá con cáncer, y le tiene la obligación de preguntar cómo le ha ido a la mamá en la quimio, pero no por un tema de capacitación, sino que porque de verdad a mí me importa el otro. Y estableciendo redes donde son de verdad, entonces al final uno empieza a manejar las dificultades de la vida con la posibilidad de incorporar esa alegría, porque al final la vida siempre va a tener contraste. Así como yo les cuento que tengo a mi papá enfermo, también les cuento con mucha alegría que yo vengo llegando de Miami, donde el alcalde de Miami, un cubano maravilloso llamado Tomás Regalado, me dio las llaves de la ciudad, así que si alguien quiere ir a Miami, yo le presto las llaves. Ya se pueden echar más rápido. Me dio las llaves de la ciudad por mi aporte a todo el mundo hispano, y fue muy linda la ceremonia porque él había escogido a un representante de cada país hispano, incluso incluyó a algunos europeos por el tema de lo que ha pasado conmigo en Europa, y cada uno de esos representantes me fue diciendo cómo sentía ese país que yo había aportado al desarrollo emocional de cada uno de esos países. Y cuando estaba en esa posición recibiendo la llave, yo decía que loca es la vida porque al final es una síntesis de cosas, porque yo estoy aquí parada hoy frente a ustedes con una mano con la llave de Miami y con la otra con el cáncer de mi papá, donde la llave de Miami me sirve para darle ánimo a mi papá y para que se ponga contento y viva mejor el cáncer, y el cáncer de mi papá me sirve para que no me crea la raja con la llave de Miami. Y eso es objetivamente la vida. Tiene que ver con esos contrastes. Tiene que ver con la posibilidad de visualizar que en el camino de emprender no es distinto del camino de la vida, que tiene los mismos riesgos, que hay que vencer a los mismos pelotudos. Cuando uno quiere vivir una vida, como lo decía recién, intentando siendo noble, hay que traspasar una serie de pelotudos que siempre van a dudar de que eso sea verdad. Y al final uno se tiene que quedar con lo que uno cree, el creer en la intuición, el creerle a la guata, y que la guata sea la que me informa lo que tengo y para dónde tengo que ir, y convencerme de que yo tengo los medios y que el esfuerzo y la fuerza y voluntad es lo que va a conseguir que se logre, es el éxito de cualquier emprendimiento. Por eso es que al final la investigación termina por concluir que la felicidad es una decisión. Que la gente que anda feliz hoy día no es gente que no tenga problema. Ese ser humano no ha nacido ni va a nacer. La gente que anda feliz hoy es gente que tomó la decisión en la mañana, y me incluyo dentro de la lista, de levantarse a la cama con una sonrisa en los labios y con cientos de penas en el corazón. Yo no puedo esperar a decir es que yo voy a ser feliz cuando mi papá se mejore, porque capaz que se me vaya la vida en ese proceso. Yo tengo que ser feliz hoy con la enfermedad de mi papá. No puede ser posible que la mitad de Chile diga que hoy no puede ser feliz porque hace cinco, hace diez o hace quince años atrás le cagaron la vida. Y la otra mitad dice que yo voy a ser feliz cuando. Cuando me salga el subsidio, cuando me salga el préstamo, cuando me funcionen los cercotes, cuando la pega... Y hoy, y hoy que es la única posibilidad real que tenemos para ser felices, porque perdón por la mala noticia, si alguien no había cachado, pero todos nos vamos a morir, digamos. Entonces, si todos nos vamos a morir, objetivamente, el porcentaje, de acuerdo a la investigación de chilenos y chilenas, que hoy se levantó en la mañana tomando la decisión de ser feliz, no supera el 3%. El 97% restante de los chilenos hoy día está viviendo la vida que siente que le tocó vivir, sin sentir que no tiene posibilidad alguna de ser protagonista de algún proceso de sus propios cambios. Y eso no tiene que ver solamente con reformas externas. Tiene que ver con un cambio de mirada. No puede ser que nosotros nos estemos despertando, reclamando por despertar. Es como, puta, oh, desperté. Como que se nos olvida que la otra opción es estar muerto, digamos. Si no hay más alternativas, yo debiera despertar en la mañana y decir, wow, desperté. Eso a mucha gente hoy no le pasó. Y si además de eso yo le agrego que la gente que amo, la que me importa, despertó conmigo. Eso también a mucha gente hoy no le pasó. Y si además de eso yo le agrego tres de las conclusiones que ocho de las investigaciones que yo he realizado casi majaderamente terminan por concluir. Que es que a esta tierra vinimos a tres cosas nomás. Vinimos a aprender a amar todo lo que podamos. Vinimos a intentar dejar huella, que para eso ustedes están acá. Para que alguien nos recuerde por algo bueno cuando nos vayamos de aquí. Y vinimos a decidir ser felices, que no es un derecho sino que es una obligación. Si yo al despertar tuviera claro esas cinco cosas. Desperté yo. Despertaron los que amo. Hoy día además tengo la posibilidad de amar más que ayer. Además me están regalando la posibilidad de dejar huella. Y para más remates me dan la oportunidad de decidir ser feliz y empezar de a poco a construirme la vida que quiero tener. todos los que estamos aquí debiéramos despertar cagados de la risa. Pero no. No es lo que nos pasa. Porque nosotros despertamos sintiendo que vamos a una guerra. Todos buenos, 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 buenos. Porque todo este sacrificio que hacemos es por nuestra familia. Donde nos debieran aplaudir por levantarnos de la cama. y donde los pelotudos lo primero que hacemos en la mañana al despertar en vez de cantar besar a los que tenemos e ir a saludar al Dios del siglo XXI. Que al igual que la Santísima Trinidad tiene tres elementos. Celulares, computadores y televisores. Ese Dios yo todas las mañanas voy y lo saludo y le hago reverencia y prendo el aparato ¿para qué? Para que me dé puras malas noticias. Pero entiéndanme que esto es un ejercicio de libertad. Si ustedes podrían levantarse colocando vals, música clásica, reggaetón, un rock chileno, Luis Miguel, lo que quieran. No. Porque así saldríamos todos cantando de las casas. No. A propósito prendemos esta mierda para que nos depuran malas noticias que nos vamos a cagar de frío todos los delincuentes en la noche, el índice de smog. Un nivel de distorsión horroroso y con esa energía horrible salimos todas las mañanas una traja donde nos arreglamos un poquitito para que la batalla sea más digna y ese es el inicio del día. Si ese es el inicio, el regreso es aún peor porque la mujer a las siete de la tarde ya no tenemos maquillaje ya porque no hemos entendido que nosotras nos tenemos que arreglar para ir para la casa también que para allá están los que amamos y para los que tenemos que están más bonitas para adentro. No, para afuera. Es como los hombres que los fines de semana no se afeitan. No, porque están descansando. Se ponen el mismo jeans asqueroso con esa camisa que estamos aburrías de ver. Andan guapos y huelen rico para todas las minas a su alrededor la semana completa y para la propia son un desastre porque no hemos entendido que el cuidado da para adentro. Por lo tanto, a las siete de la tarde ya los que tienen corbata ya se la tienen como que bajar ya porque el respalda como el aire entonces como que se la bajan se abren la camisa los cabros en los colegios supuestamente todo lo que estudiaron a las siete de la tarde están todos despeinados las calcetas por el suelo las camisas fuera de los pantalones entonces si uno mira un carro de metro una micro a las ocho de la noche en Chile lo que parecemos los chilenos es un cuadro de heridos de guerra feos todos demacrados porque además no podemos llegar bonitos a las casas porque es como que no éramos hechos nada sería un insulto que mi hija me dijera mamá venís como descansada tuviste un día fácil no mis días nunca son fáciles y como llegamos de la guerra llegamos heridos con todo esto tomado a mí me va a dar un lumbago porque me va a agarrar ya siento que me agarra el nervio de la pierna mira el colon ni te cuento lo tengo hecho mierda inflamado la jaqueca mira yo te cuento me toma todo este lado todo este lado me agarran hasta la oreja los dientes me duelen héroes vengo así con las patas hinchada de tanto caminar y hacer trámites todos héroes entonces llegamos y nos desplomamos ojalá con el control remoto en la mano porque particularmente eso para los hombres tiene un éxtasis adicional es raro lo que le pasa a los hombres pero ellos toman el control remoto y descansan y como un hombre jamás ven a por la tele porque hacen como zapping nomás y van cambiando canal y cambian canal y ahí van como descansando y juegan con el control remoto es como un segundo pene le encanta tocarla hoy día se van a acordar cuando agarran el control remoto hoy día seguro que se acuerdan de mí en la tarde pero por lo menos les voy a sacar una sonrisa llegando a la casa así que me alegro bueno y en este estado agónico le decimos a los que amamos mi amor mira particularmente a nuestros hijos mi amor mira si yo trabajo si yo me metía en este emprendimiento es para que tú tengas todo lo que necesitas porque si yo no estuviera metida en este emprendimiento estaría mucho menos contigo no podría ir al colegio en el que vas y no podría tener esas zapatillas ¿te gustan esas zapatillas? bueno para eso la mamá y el papá tienen que trabajar porque si no te la hubiéramos podido comprar estupenda lección así los niños en Chile aprenden al segundo día nacido que el trabajo solo sirve para comprar cosas ¿quién le habló a los niños de la satisfacción del deber cumplido? ¿quién le explicó a los niños de Chile que acostándose a las 4 de la mañana haciendo un trabajo de ciencia es cuando mejor van a dormir? nadie por eso tenemos una generación de niños que ya no estudia para el 7 ¿para qué? para parecerse a nosotros a una generación que no se ríe jamás que no canta que no baila que no hace ni una estupidez que objetivamente se tomó la vida tan en serio que tiene que estar medicada para poder funcionar que no es normal que tengamos todos los centros de salud repletos en Chile no puede haber un pueblo tan enfermo que tenga todas las instituciones de salud públicas y privadas absolutamente saturadas algo nos está pasando en el corazón y mucho de eso tiene que ver con la falta de motivación por el estar vivos por el agradecer despertar por sentir que independientemente de las dificultades hay un desafío por vivir el otro día hablaba con una señora en una cola del Transantiago que me decía Pilar yo sé que esto es un problema pero sabéis que yo lo paso chancho con estos tiempos aprendí a leer libros me leo dos o tres por semana ahora más encima me pongo unos CD donde voy escuchando como clases de yoga y estoy aprendiendo a meditar mientras voy en la micro y resulta que al lado va un viejo que lo único que hace es reclamar por el Transantiago que se está cultivando una úlcera gástrica maravillosa y que en dos años más va a tener un cáncer gástrico mientras esta vieja que va escuchando yoga en el mismo tiempo parándose en el mismo paradero tiene otra experiencia vital de la misma experiencia desagradable y eso se elige yo decido como vivo ese día y eso requiere por supuesto de mucha fuerza y voluntad cuando uno lo está pasando como las pelotas tomar la decisión de ser feliz no es fácil y uno la tiene que tomar varias veces al día porque no alcanza el huelito de la mañana entonces uno la toma a las 8 de la mañana la toma a las 12 de nuevo pues la vuelve a tomar a las 4 como los remedio porque de otra manera no se avanza pero es una decisión y según la investigación para tomar esa decisión se requieren algunas condiciones la primera es que hay que ser agradecido nadie que no tenga capacidad de agradecer que hoy día se bañó con agua caliente porque más de la mitad de este planeta todavía no lo puede hacer que a lo mejor se van a meter en una cama con sábanas limpias que tienen pijama recién lavado el olor al pan tostado la chispita de la Coca-Cola pegando en la nariz nadie que no tenga capacidad de agradecer eso que no tiene valor económico puede tomar la decisión con libertad para tomar esa decisión yo tengo que ser capaz de agradecer y para ser capaz de agradecer me tengo que centrar en lo que tengo y no en lo que me falta y para poder hacer eso tengo que aplicar a mi juicio el gran concepto del siglo XXI por lo menos en educación y en salud que es el concepto de fuerza y voluntad que es el sacarme la cresta que es el ser perseverante consistente y que de alguna manera eso le dé fuerza a todas estas tres cosas que de alguna manera se consiguen y además agrega a la investigación otro elemento que es el sentido del humor que hay que aprender a reírse de nosotros mismos y de las cosas que están pasando y de todo intentar ver una oportunidad de aquella carencia de aquel déficit de aquella dificultad de todo se puede sacar una oportunidad y desde ahí colocarse el sueño que sea el que sea que tengan van a necesitar de estos ingredientes para poderlos meter en la receta y poder llegar a tener un emprendimiento como el que quieran tener alguien me decía mientras me hacían sentir la novia del evento con la foto me decía tú en tu propia vida has sido un emprendimiento y sí y claro que sí un emprendimiento y en las caídas y en las fortalezas y en las cosas lindas he tenido que ir aprendiendo y pidiendo ayuda y asesorándome porque estoy moviéndome en lugares que jamás soñé yo nunca quise escribir un libro escribí un libro porque tengo una amiga en una editorial que manipuladora y asquerosamente como me conoce y me quiere me indujo asquerosamente a que lo escribiera pero no porque yo lo haya querido así sino que porque no quise que el miedo me ganara y a mí me da risa cuando dicen no hay que la Pilar Solo está llena de plata porque es la número uno en venta supieran como me prostituyo con el agente del banco porque yo no puedo tener auspiciadores en las investigaciones a mí no me puedo auspiciar Movistar y yo en la investigación descubrir que los celulares nos están cagando la vida no puedo decirlo entonces como no puedo decirlo y yo quiero tener libertad para poder decir todo lo que aparece objetivamente no puedo tener ningún auspiciador me las tengo que financiar yo entonces voy donde el banco pido la plata prestada después cuando los libros se venden le digo vitres se vendieron toma que tengo a pagar y después otra vez le vuelvo a hacer hojitos y le digo espérame otro poco y así me las llevo de hecho fue divertido porque a la ceremonia de premiación de las llaves de Miami Francisco no pudo ir entonces me invitó después a su casa entonces me dice cuando estábamos hablando me dice oye yo que cacho como tú haces las investigaciones tú no vas a tener plata nunca yo le digo como usted ni cagando le digo pero objetivamente no está no está dentro de mi interés pues don Mario le decía si objetivamente yo hago las investigaciones porque para mí como yo no soy sabia ni soy iluminada ni tengo ninguna condición especial soy menos que mucho yo descubrí que con mi carrera de psicóloga y haciendo investigaciones me podía acercar a la gente que era lo que yo quería y si eso lo logro a través de un estudio cuatro ese es el objetivo yo sé que con esta conferencia ni con los libros ni con la investigación yo no voy a cambiar la vida a nadie sería absurdo pretender eso pero sí pretendo que tantos años de trabajo les sirva a usted de disparador y que de alguna manera algo les mueva para que salgan de aquí y se despidan del guardia capaz que le pregunten hasta el nombre y van a salir y mañana van a despertar diciendo ¡ay! ¡qué alegría despertar! y capaz que se se meten a la cama de 10 de la noche y dicen ¡ay! la Pilar tenía razón cuando hice la sana están limpias agarran el control remoto y se caguen de la risa y nadie entienda nada esas son pequeñas cosas que a la larga si nos visibilizamos más si nos tratamos mejor todos los chilenos necesitamos mejor trato nos estamos tratando tan mal en todas partes nos tratamos mal enojados mal educados respondemos ¡sí! ¡no! ¡no se puede! siempre como cansados siempre con poca energía siempre con la sensación y eso no tiene que ver con los problemas que estamos viviendo se los tenemos históricamente los otros países latinoamericanos tienen la crema a nivel social económico político y lo que quieran y lo pasan chancho y se van a morir igual que nosotros ¡qué costo! si nosotros somos un país increíble objetivamente tenemos todo lo necesario para de verdad ser líderes en serio somos responsables somos gente trabajadora somos gente intrínsecamente noble que disfraza y se disfraza de mala para defenderse y protegerse pero que objetivamente sí lo tenemos entonces necesitamos más cariñito necesitamos más dulzura más azúcar como decía Celia Cruz más posibilidad de tratarnos mejor de tener buen trato en las palabras en el por favor en el muchas gracias tenemos una generación entera que no tiene educación cívica que no sabe porque nadie le ha enseñado que se tiene que levantar de un asiento a darle un asiento a un embarazado a una señora mayor nadie le ha enseñado porque como el papá está preocupado comprando la tele negra del gaita que es la prioridad nacional y ahora además hay que comprar la curva porque ya plana ya no sirve entonces y nos endeudamos en 36 cuotas el otro día hace unos meses atrás un niño en Antofagasta me decía Pilar los adultos son imbéciles mi papá tú lo conocías es taxista y se compró una tele negra del gaita me dice apenas cae la tele la choca como con la escala y con el refrigerador pero la metimos y yo le digo pero y por eso estoy enojado entonces me dice no me dice no estoy enojado por eso lo que pasa es que mi papá compró la tele en 36 cuotas mi papá nunca cachó que en 3 años no me iba a ver a mí porque ahora tiene que trabajar el doble y llegar más tarde en la noche para poder hacer la cuota en la tele y tiene que trabajar el fin de semana para poder hacer la cuota en la tele por lo tanto los juegos a la pelota que yo tenía los sábados en la mañana con mi papá ya no los tengo porque ahora mi papá tiene que trabajar y lo peor me dice es que mi papá nunca ha podido ver tele porque tiene que trabajar para poderla pagar y además lo que más me da rabia es que él a todo el mundo le cuenta con una bondad maravillosa que la tele me la compró a mí si objetivamente yo jamás le pedí tele y si hubiera sabido que tener esa tele iba a implicar perder a mi papá por 3 años no hubiera querido la tele nunca si los niños lo tienen así de claro no será que nosotros también tenemos que empezar a tratar de captar que hay algo que tenemos que decidir que el máximo ejercicio de la libertad humana está en hacernos preguntas de nuevo y preguntarnos si el cabro necesita otro par de zapatillas o en realidad no lo necesita o cuando llegue diciembre preguntarme si yo tengo ganas de comprar regalos de navidad o no tengo ganas tengo plata no tengo plata pero preguntármelo libremente y que no se sienta que esto está establecido porque en este sistema económico de mierda que hemos establecido objetivamente estamos entrenados a no preguntarnos nada porque así el sistema funciona así consumimos más pero a costas de qué de nuestras propias vidas privadas a costas de nuestros propios afectos y por supuesto que es lindo tener una tele negra y por supuesto que es lindo tener un lindo auto pero ojalá con el menor costo familiar posible y con el menor costo de esa decisión de ser feliz eso depende de todos nosotros por eso es que hay que sacar las cosas que tienen guardadas no puede ser particularmente se los digo a las mujeres que tengamos manteles guardados toallas guardadas sábanas guardadas ¿para qué? para esa visita que en la puta vida va a llegar no puede ser que lo más importante y lo más lindo que tengamos esa loza que me dejó mi mamá te guarda y comamos en vaso plástico o en plato plástico y tengamos una loza guardada ¿para qué? si lo mejor que nosotros tenemos lo tenemos que usar con quienes amamos y no con seres extraños que ni siquiera sabemos quién es y cuando objetivamente eso implica sacar para eso para eso no hay que tener para eso no hay que tener plata aquí la estupidez es transversal aumenta en la medida que aumenta el tamaño de la billetera pero es transversal igual y objetivamente esa estupidez de guardar de sentir que lo mejor que yo tengo no lo puedo usar diariamente pongan el mejor mantel yo no puedo creer que haya habido alguien hoy día en la mañana que se secó el cuerpo con una toalla transparente teniendo un juego nuevo pero hay que estar o sea hágase ver digamos no puede ser lógico que pierdan la posibilidad de gozar hoy el presente y eso es solo cambio de actitud por eso que a mí me aviso cuando dicen que yo doy charlas motivacionales yo no doy charlas motivacionales yo no vengo acá desde la posición de esa avionda a decirle vamos que se puede háganlo vamos que emprendan lo que yo hago es contar investigaciones que por consecuencia de contarlas ustedes amorosa y generosamente se motiven a hacer ciertas cosas es una consecuencia pero no es lo que yo pretendo lo que yo pretendo es contarles lo que pasa es el contarles el cómo estamos viviendo hoy cotidianamente en nuestro país y ese cambio no se cambia con la reforma laboral ni la educacional ni la tributaria ni todas las otras se cambia cambiando nuestras cabezas los cabros que ganaron la Copa América ganaron la Copa América por como piensan no por las condiciones que vivían porque todos los que vivían nacieron absolutamente en condiciones de precariedad y sin embargo rompieron eso a través de puros pensamientos y esos pensamientos son los que los hicieron ganar nosotros a nivel nacional me pasó que di una charla el día anterior y todavía los chilenos estaban esperando que la NFP alguien dijera que Alexis Sánchez estaba lesionado y que cagamos estábamos esperando que algo pasara porque cómo y además con Argentina mejor con Paraguay que ya con Argentina estamos cagados que Argentina no la vamos a ganar ni cagando eso es la población esos jugadores tenían otra manera de pensar y esa fue la que los hizo ganar esa es la misma forma de pensar positiva creada en el equipo en el esfuerzo en la fuerza y voluntad en el sentido del humor la que cada uno de ustedes tiene que lograr tomar en sus cabezas para llegar a cumplir los sueños que quieran cumplir no hay imposibles afuera no hay ningún límite los límites están todos adentro de sus cabezas si ustedes son capaces de romper esos límites entonces van a poder decir al final del día o al principio como quieran que ser feliz es una decisión muchas gracias gracias de todo corazón y le objetivamente le va a quedar la crema ese tipo de anticipación es la primera guerra con la que ustedes tienen que combatir cuando quieran emprender el primer enemigo que tienen con sus propias cabezas de desconfiar y de creer que no es posible y con la tropa de pelotudos que les van a decir todo el rato que no va a resultar y que no se puede hacer porque así como no se puede vivir la alegría la pena tampoco se puede en Chile un buen funeral es cuando la viuda está drogada y recibe a la gente como si fuera un cumpleaños porque no cachan nada a mí cuando falleció mi pareja yo podría instalar una farmacia con todos los remedios que me dieron el día de la misa tenía desde droga dura hasta las típicas gotitas de yuz así como va a ponerse detrásito de la oreja y homeopatía huita el Carmen entonces yo decía y todos llegaron con la misma intención pues diciendo Pilar tómate esta cuestión sueño no te va a dar pero vaya a estar súper tranquila yo le decía pero si yo no quiero estar tranquila se me fue alguien que yo amaba si hoy mi país no me da permiso para llorar a grito ¿cuándo mierda Chile me va a permitir llorar? porque aquí hay que estar cagado pero digno entonces implica otra vez aguántate con la risa y además aguántate con la pena porque de acuerdo a la investigación en Chile hay permiso tres meses solamente para poder contar que uno tiene pena por la muerte de alguien después de los tres meses a todo el mundo uno después lo empieza a retar y dice pero ya pues está llorando otra vez pero si no va a volver si la vida sigue tenéis que seguir y en eso los hombres la cagan el doble que las mujeres como cuando nos ven llorar a las mujeres ellos se desesperan porque no saben qué hacer entonces no encuentran nada mejor que retarnos para que se nos pase la cuestión entonces es como y ya estoy llorando otra vez o sea pero si déjame llorar o sea no sé en la expresión de la tristeza lo que termina siendo es que al final los duelos en Chile sean vividos en forma individual y en absoluta soledad donde yo no puedo contarle a los otros que sigo con pena porque voy a tener la sensación de molestar o simplemente me voy a tener que bancar un reto que no tengo ganas de vivirlo por lo tanto las penas también se viven en privado y cuando cuando se se tienen experiencias de de pérdida o de o de derrota en algún emprendimiento que no hay nada yo no creo en la palabra fracaso yo creo en los aprendizajes y creo que mientras más uno aprende en la vida más capaces después de ser un sólido empresario a lo largo de la vida porque no se puede emprender si es que uno no se equivoca y por eso que es tan importante las redes y por eso es tan importante pedir ayuda y por eso es tan importante decir no sé y por eso es tan importante formar equipos colaboradores que de alguna manera muestren eso porque como nosotros tenemos déficit enorme en términos de nuestra expresión emocional donde nos cuesta mucho decir lo que sentimos donde el miedo se puede expresar a veces y donde la rabia es la institución nacional que nos hace comunicarnos yo mientras más enoja estoy más me pescan de hecho recuerdo cuando yo estaba haciendo la investigación estaban recién entrenando a los guardias de almacenes París cuando uno entra a almacenes París el guardia uno le diga bienvenido a París y cuando uno sale a almacenes París el guardia uno le dice gracias por haber venido a París entonces porque además es loco porque aquí hay que entrenar a la gente para que sea amable por eso que los call centers están llenos de centroamericanos porque esa gente no necesita capacitación para sonreír entonces las empresas están ahorrando cualquier plata contratando colombiano ecuatoriano porque esa gente es naturalmente amable no necesita capacitación aquí hay que entrenar a la gente para que sonría y para que logre decir algo gestual amable porque si no no sale en forma natural esa poca disposición yo le preguntaba a uno de estos guardias le decía yo a ustedes ¿cuánto rato llegan diciendo esta frase? entonces me decían Pilar desde que le entrenamos hace como seis meses y no están cabreados de decir lo mismo entonces uno me decía no Pilar si lo que nos cabrea es que la gente no nos contesta porque yo yo te aseguro me decía uno muy inteligente que si cuando el cliente va saliendo de la tienda yo le digo no volváis más desgraciado el tipo me mira quiere saber mi nombre y yo paso a ser importante en la vida de ese personaje por lo menos una semana porque con quien se encuentre le va a contar que un guardia en almacenes París le contestó mal si el tema es que a nosotros no nos pesca nadie porque estamos siendo amables eso es lo que no se escucha eso es lo que no se ve es la amabilidad la que no es visible y si a esa invisibilización de hecho yo en la investigación al final trabajé con los guardias de los bancos de las farmacias y de los supermercados personajes absolutamente invisibles que cuando yo les preguntaba cuántas personas los saludan en el día el promedio en Chile fue cuatro y de esas cuatro cuántas les sonríen me decían Pilar nadie se llama los chilenos no hablamos yo cuando hoy día me paré acá y dije buenas tardes lo que aquí se escuchó fue un porque es como si fuéramos flojos porque nadie dijo buenas tardes y los pocos que dijeron todo el resto por ser flojos dijeron ah ya le contestaron a la Pilar para qué para qué voy a hablar yo es como si tuviéramos el alma desinfla que cuesta gritar y decir buenas tardes están en un seminario enfermo entretenido han tenido personas súper importantes vino hasta la presidenta qué más le falta para tener ánimo y sin embargo es como o sea si yo si yo evalúo el estado anímico de este auditorio estamos cagados digamos o sea no pueden ustedes pretender convencer a alguien de vender zapatos cuchuflí o lo que sea con ese nivel de energía y como y como tú el café ah no bueno o sea hay cero entusiasmo con respecto a eso y eso hace que seamos un pueblo que está permanentemente enojado y que por lo tanto se adquiera otro fenómeno que yo le llamé en la investigación falta de personificación que esto es un fenómeno que se da en todos lados no solamente acá que es que nosotros no somos conocidos por quienes somos sino que por lo que hacemos entonces el profesor de matemática la enfermera jefe el médico de turno el director del colegio el gerente la secretaria de gerencia la señora que trae los sándwich el periodista de la empresa nadie tiene nombre y si nadie tiene nombre ¿cómo vamos a desarrollar espacios de confianza? cuando yo estaba haciendo la investigación me fueron a instalar una cortina y llegó el señor y yo le pregunté ¿cómo se llamaba? me dijo se llamaba Jorge entonces él iba a empezar a instalar la cortina y cuando estaba empezando paró me dijo Pilar ¿yo le puedo hacer un comentario? me parece increíble que usted me haya preguntado cómo me llamo y yo le digo ¿y por qué? porque yo soy el de las cortinas ese es mi nombre yo llego a una casa y dicen llegó el de las cortinas se fue el de las cortinas ¿cómo dejó las cortinas? el de las cortinas yo jamás he tenido nombre entonces si nosotros estamos estableciendo relaciones donde no hay nombres donde cada vez nos miramos menos a los ojos donde además super usamos internet con todas las ventajas que tiene pero lo super usamos porque nos quedó comodísimo porque como los chilenos no hablamos ahora lo escribimos todo y sentimos que con eso estamos funcionando donde ya ni siquiera nos saludamos ni para los cumpleaños porque hace tres días atrás me llamó hablando yo con una amiga me hice Pili tú fuiste una de las unidades que me llamó para mi cumpleaños pero recibí como 150 tortas por whatsapp me mandaron flores guinaldas globos manitos que aplauden pero no le escuché la voz a nadie y yo decía pero pero como hemos perdido la capacidad de comunicarnos bueno les voy a contar una anécdota que me pasó con mi hija que no tiene nada que ver con el emprendimiento pero que les va a servir yo cada cierto tiempo me coloco en la computadora yo tengo dos hijos un hombre de 24 y una mujer de 21 entonces agarro una silla y me voy a instalar cuando ellos están en la computadora a ver lo que hacen entonces si están haciendo algo en la universidad les pregunto qué si están en facebook veo los contactos si están jugando les pido que me expliquen el juego ellos odian cada vez que yo hago esto no lo pueden soportar no hayan la hora que yo me pare y me vaya entonces agarro una silla un día y me voy a sentar al lado de mi hija que tenía abierta la página de facebook y estaba conectada con una amiga a la que yo conozco que vive en otra ciudad entonces le pregunto por ella porque le tengo mucho cariño le digo ¿cómo está? me dice mamá no sé me dice mi hija porque en realidad ella está muy bien así que voy a aprovechar de preguntarle entonces empieza un intercambio de opiniones y de repente mi hija escribe ja 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 y yo la miro a ella y ella estaba seria entonces yo le pregunto y le digo Nicole ¿tú en qué parte de tu cerebro te recontra cagaste de la risa? entonces ella me mira y me dice mamá me dice quisita me dice mamá esto es muy grave entonces yo le digo mi amor esto es psicótico vos no podías ser como que te reí sin que ni siquiera se note muscularmente en tu cara entonces ella me mira y me dice ay me dice que es heavy ahí quedó la conversación tres días después yo entro a mi casa y ella estaba riendo esa carcajada bien a lo roto entonces estaba riendo esa carcajada entonces yo voy a saludarla y le digo gorda ¿de qué te estás riendo? cuéntame para reírme contigo entonces me dice no mamá me dice lo que pasa es que yo ya aprendí primero me río y después lo escribo maravillosa porque yo yo le aseguro yo le aseguro que el 90% de los que estamos aquí hemos escrito y me incluyo ja 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 y nunca nos ruimos entonces objetivamente estamos todos locos cosa que es altamente probable o hemos ido perdiendo la noción de cómo la tecnología nos ha ido modificando nuestros hábitos emocionales y en un país al que cuesta que a la gente hable y diga lo que siente esta plataforma lo único que ha logrado es que cada día conversemos menos que de hecho uno siente que habló con alguien porque le mandó un mail o uno siente que habló con alguien porque le mandó un whatsapp y nosotros no hemos hablado con nadie entonces el volver a la comunicación real sobre todos los procesos de emprendimiento o por otros testimonios y la sigan planteando y eso tiene que ver con el tema de la alegría piensen que nosotros somos un país que no canta si yo le pregunto cuando fue la última vez que cantaron una canción completa muchos van a ir tan atrás que van a llegar a caballito blanco porque hace mucho rato que no cantamos una canción completa somos un país que no baila somos el país que más farmacias tiene por metro cuadrado en América Latina y en los otros países con los despelotes económicos que tienen en este minuto los argentinos están tomando café y comiendo media luna en los mismos metros cuadrados y nosotros estamos tomando remedio aquí hay algo alguien tiene que analizar qué pasa con nuestra conducta que hace que desde el no goce porque nosotros no disfrutamos nada la institución nacional por excelencia en la queja donde todo lo que parece bueno no es tan bueno porque algo malo tiene y donde además en el momento en el que estamos hoy día donde se terminó por instaurar el tema de la desconfianza nosotros siempre hemos sido un país desconfiado en todas las encuestas estamos dentro de los cinco países más desconfiados del mundo pero ahora la recontra cagamos digamos o sea ahora ya desconfiamos hasta de la gente buena porque ¿cómo tan buena? si no puede ser verdad eso en algún minuto va a mostrarle y la cha ¿cómo? nadie puede ser tan noble no puede ser cierto eso ¿cómo tan positivo? pero si eso es mentira nadie puede andar tan positivo por la vida eso es cinismo ese tipo hipócrita ¿cómo andar todo el tiempo contento si eso no se puede? hemos llegado a desconfiar tanto les voy a contar una anécdota brutal la semana pasada yo anduve en la zona del Maule y Curicó trabajando con mujeres particularmente que cuidan enfermos que están postrados entonces de vuelta que Curicó que se yo que pasaba a hacer otras cosas pasaba por Rancagua obviamente para llegar a Santiago entonces me llaman de un colegio en el que por supuesto no me podían pagar y yo les digo ni un problema yo voy y no hay problema yo voy paso por Rancagua hago la charla y sigo a Santiago eso estaba pauteado hace meses porque lo que yo más problemas tengo en la vida es con la agenda por lo tanto hace mucho rato que esta señora a la directora del colegio encantadora le decíamos que yo voy y se llamaba todos los meses y se dice ¿será verdad que la pila va a venir? bueno yo llegué llegué al colegio y la directora me mira con los ojos llenos de lágrimas y me dice Pilar yo hasta este último minuto yo no creía que tú ibas a llegar y me dijo ¿cómo será la desconfianza que tenía que tenía preparado un discurso que le iba a dar a los papás en el caso en que yo no llegara? yo le decía pero no puedes tú estás recontra cagada de la cabeza o sea te lo confirmó mi secretaria te lo confirmé yo te dije que venía feliz ¿y cómo? y los papás decían ¿pero y cómo gratis? si nada gratis en la vida ayer di una charla en el hospital salvador que también es gratis también fue gratis y yo decía no y mañana yo voy a la sofufa y también es gratis entonces me decían ¿cómo? ¿cómo lo hace? porque me decían no, pero Pilar pero tú algo querís conseguir yo decía ¿qué voy a querer conseguir que no sea tratar de transmitir las investigaciones que hago que me pelo el pellejo caminando por el mundo hispano años para poder llegar a contar los resultados de un estudio pero es tal el nivel de desconfianza que simplemente siempre se supone que hay otra visión detrás y saben cuál es el problema mayor que tiene el tema de la desconfianza en nosotros los chilenos es que dejamos de creer en la bondad dejamos de creer en ese valor hoy día ser bueno es ser hueón y estamos educando lo que es más grave aún los papás y yo soy mamá estamos educando a nuestros hijos para que sean astutos porque este mundo es de los vivos no para que sean nobles y si un papá y una mamá educa a sus hijos en la astucia lo está educando en la mentira por lo tanto en 15 años más efectivamente vamos a tener un país corrupto pero porque objetivamente dejamos de creer que la nobleza está en todos lados que hay mucha más gente buena que mala que hay gente que se levanta todas las mañanas construir un mejor país y objetivamente hay pocos que se levantan como este grupo de pelotudos que deben hacer algún doctorado en alguna parte para andarle cagando la vida a la gente que está emprendiendo y que está feliz y que es la primera resistencia que hay que tener por lo tanto la alegría claramente es un temazo y si aquí hay alguien a mí me genera mucha rabia que nadie en Chile se atreva a decir ¿sabes qué? yo intento ser una buena persona porque es mucho más cool decir no, es que yo hice un MBA y estoy haciendo un curso en Cercotec yo soy inteligente yo soy proactivo eso es mucho más top pero decir yo soy una buena persona es como estúpido y si aquí hay alguien porque yo intento ser una buena persona todos los días y si hay alguien que comparte conmigo esa intención podrá compartir conmigo que intentar ser una buena persona es una pega de mierda es tremendamente difícil porque hay que estar siempre solidaria siempre gentil tratar de no ser prejuiciosa no pelar no ser cómplice de los pelambres no etiquetar a nadie o sea es una pega de la concha de su madre y sin embargo nadie se atreve a decir con orgullo ¿sabes que yo intento ser una buena persona? igual me equivoco pero hago el intento si los chilenos nos atreviéramos a decir que peleamos por tratar de ser noble y no astutos solamente claramente tendríamos redes sociales mucho más solidarias menos violenta donde la desigualdad no solo pasa porque somos expertos en llenarnos la boca con el tema de la desigualdad y analizar la desigualdad desde que los otros son desiguales la desigualdad no solo pasa por un tema de plata la desigualdad tiene que ver con un tema de reconocimiento una de las cosas más brutales de la investigación fue descubrir lo que yo llamé invisibilización social que es la enorme cantidad de gente invisible que hay que no la ve nadie y que solo se visibiliza cuando a mí me importa o le puedo sacar algún provecho yo hablaba con las señoras que limpian los molos que limpian la oficina que andan en carrito que generalmente son mujeres y ellas me decían Pilar ¿sabes que está en la angustia de trabajar y mirar de frente y que nadie me salude a lo largo de un día entero de trabajo que nos acostumbramos a trabajar mirando el carro y mirando el suelo y donde ustedes las vean las van a ver mirando el carro y mirando el suelo ¿cómo esa mujer llega feliz a su casa a darle lo mejor a su familia si vive en un país donde no la vio nadie? en otros países a esa mujer se le saluda y no solo se le saluda sino que además se le dice mientras yo voy caminando sabe que el piso le está quedando increíble eso disminuye la desigualdad tiene que ver con el reconocimiento del otro yo voy a ese mall por esa vieja porque si esa vieja no estuviera yo iría a otro mall y objetivamente a esa vieja no la ve nadie y eso somos cómplices todos nosotros a eso le llamamos sociedad le llamamos sistema ¿y qué decimos con eso? que no sea excusarnos de la responsabilidad de entender que yo soy sociedad ustedes son sociedad yo soy sistema ustedes son sistema yo le decía el otro día a Jimena Rincón le decía ya que van a cambiar la constitución anoten en alguna parte que los chilenos tenemos la obligación constitucional de ser simpático o sea ¿por qué todo el tiempo tenemos que andarnos? si yo les empiezo a preguntar a cada uno de ustedes ¿qué dolores tienen en el alma? todos me van a empezar a contar sus penas y en unos media hora más vamos a estar todos llorando entonces si tenemos todos problemas y todos tenemos dolores ¿para qué nos hacemos más difícil la red social de convivencia cotidiana? ¿para qué nos jodemos en vez de facilitarnos las cosas? y eso indudablemente pasa por el tema de la alegría y por esta costumbre que tiene en este grupito de gente de anticipar fatalidades permanentes y les voy a contar una experiencia personal mi papá en este minuto está sufriendo un cáncer terminó recién la quinta quimioterapia y el otro día hizo como una reunión en su casa entonces y es divertido cuando la gente mira a la gente que tiene cáncer como que la mira nomás pero no opina nada entonces bastó que mi papá se fuera al baño y todo el mundo empezó y está más flaco que la última vez que lo vi ya pelo no le queda entonces cuando vuelve mi papá del baño como sabe que tiene una hija absolutamente anormal entonces yo le digo a todos los que están ahí le digo ¿saben qué? es súper posible preguntarle a mi papá si está más flaco que la última vez y es posible preguntarle si se terminó de caer el pelo en realidad él se mismo se lo cortó o sea aquí se puede hablar de todo entonces parece que uno porque cuando uno cuenta como 20 personas el caraculo está siempre aquí no voy a contar para no dejar la cagada pero ustedes cuenten 20 y está entonces aparece un personaje que parece como que agarró papa dentro de esta cosa para poder preguntar entonces le dice Pepe le dice cuéntame ¿cómo te ha ido con la quimioterapia? entonces mi papá le dice mira en realidad la primera fue súper complicada igual como que me debilito mucho entre medio hay como unos días en que me siento súper frágil y como que me ahogo pero mira así como en promedio yo siento que tan mal no ha estado ah le dice qué bueno porque a mí me han contado que después de la cesta es cuando queda la cagada entonces yo lo miro a este personaje le digo oye weón ya vos cuando te invito de nuevo para que le vengáis a subir el ánimo a mi papá porque además mi papá me mira desorbitado porque como yo tengo una fundación que ayuda a gente que tiene cáncer y además me tocó experimentarlo con una pareja hace muchos años atrás entonces me mira desorbitado al pobre viejo para decirme dime que no es verdad dime que no pasa yo le digo papá pero de verdad no te va a pasar absolutamente nada este señor está mal de la cabeza me dice pero Pilar es que yo intento porque en Chile no hay pesimistas son realistas entonces yo intento ser realista con el que realista bueno si mi papá lo que necesita es que le digan que se ve cada vez mejor y que está más gordo y que la piel no se le ha puesto amarilla y que para que le den ánimo para que venía a decirle que puede hacer esta cosa que además es falsa porque además somos todos doctores el volver a establecer contacto visual con la gente el que una persona que está emprendiendo tiene la obligación de saberse los nombres de las personas con las que trabaja y no solo tiene que saberse los nombres tiene que saber que la persona que la ayuda en el despacho tiene una mamá con cáncer y le tiene la obligación de preguntar cómo le ha ido a la mamá en la quimio pero no por un tema de capacitación sino que porque de verdad a mí me importa el otro y estableciendo redes donde son de verdad entonces al final uno empieza a manejar las dificultades de la vida con la posibilidad de incorporar esa alegría porque al final la vida siempre va a tener contraste así como yo les cuento que tengo a mi papá enfermo también les cuento con mucha alegría que yo vengo llegando de Miami donde el alcalde de Miami un cubano maravilloso llamado Tomás Regalado me dio las llaves de la ciudad así que si alguien quiere ir a Miami yo le presto las llaves ya se pueden estar más rápido me dio las llaves de la ciudad por mi aporte a todo el mundo hispano y fue muy linda la ceremonia porque él había escogido a un representante de cada país hispano incluso incluyó a algunos europeos por el tema de lo que ha pasado conmigo en Europa y cada uno de esos representantes me fue diciendo cómo sentía ese país que yo había aportado al desarrollo emocional de cada uno de esos países y cuando estaba en esa posición recibiendo la llave yo decía que loca es la vida porque al final es una síntesis de cosas porque yo estoy aquí parada hoy frente a ustedes con una mano con la llave de Miami y con la otra con el cáncer de mi papá donde la llave de Miami me sirve para darle ánimo a mi papá y para que se ponga contento y viva mejor el cáncer y el cáncer de mi papá me sirve para que no me crea la raja con la llave de Miami y eso es objetivamente la vida tiene que ver con esos contrastes tiene que ver con la posibilidad de visualizar que en el camino de emprender no es distinto del camino de la vida que tiene los mismos riesgos que hay que vencer a los mismos pelotudos cuando uno quiere vivir una vida como lo decía recién intentando siendo noble hay que traspasar una serie de pelotudos que siempre van a dudar de que eso sea verdad y al final uno se tiene que quedar con lo que uno cree el creer en la intuición el creer en la guata y que la guata sea la que me informa lo que tengo y para dónde tengo que ir y convencerme de que yo tengo los medios y que el esfuerzo y la fuerza y voluntad es lo que va a conseguir que se logre es el éxito de cualquier emprendimiento por eso es que al final la investigación termina por concluir que la felicidad es una decisión que la gente que anda feliz hoy día no es gente que no tenga problema ese ser humano no ha nacido ni va a nacer la gente que anda feliz hoy es gente que tomó la decisión en la mañana y me incluyo dentro de la lista de levantarse en la cama con una sonrisa en los labios y con cientos de penas en el corazón yo no puedo esperar a decir es que yo voy a ser feliz cuando mi papá se mejore porque capaz que se me vaya la vida en ese proceso yo tengo que ser feliz hoy con la enfermedad de mi papá no puede ser posible que la mitad de Chile diga que hoy no puede ser feliz porque hace 5 hace 10 o hace 15 años atrás le cagaron la vida y la otra mitad dice que yo voy a ser feliz ¿cuándo? cuando me salga el subsidio cuando me salga el préstamo cuando me funcione lo de Cercotec cuando la pega y hoy y hoy que es la única posibilidad real que tenemos para ser felices porque perdón por la mala noticia si alguien no había cachado pero todos nos vamos a morir digamos entonces si todos nos vamos a morir objetivamente el porcentaje de acuerdo a la investigación de chilenos y chilenas que hoy se levantó en la mañana tomando la decisión de ser feliz no supera el 3% el 97% restante de los chilenos hoy día está viviendo la vida que siente que le tocó vivir sin sentir que no tiene posibilidad alguna de ser protagonista de algún proceso de sus propios cambios y eso no tiene que ver solamente con reformas externas tiene que ver con un cambio de mirada no puede ser que nosotros nos estemos despertando reclamando por despertar es como puta oh desperté como que se nos olvida que la otra opción es estar muertos digamos si no hay más alternativas yo debiera despertar en la mañana y decir wow desperté eso a mucha gente hoy no le pasó y si además de eso yo le agrego que la gente que amo la que me importa despertó conmigo eso también a mucha gente hoy no le pasó y si además de eso yo le agrego tres de las conclusiones que ocho de las investigaciones que yo he realizado casi majaderamente terminan por concluir que es que a esta tierra vinimos a tres cosas nomás vinimos a aprender a amar todo lo que podamos vinimos a intentar dejar huella que para eso ustedes están acá para que alguien nos recuerde por algo bueno cuando nos vayamos de aquí y vinimos a decidir ser felices que no es un derecho sino que es una obligación si yo al despertar tuviera claro esas cinco cosas desperté yo despertaron los que amo hoy día además tengo la posibilidad de amar más que ayer además me están regalando la posibilidad de dejar huella y para más remates me dan la oportunidad de decidir ser feliz y empezar de a poco a construirme la vida que quiero tener todos los que estamos aquí debiéramos despertar cagados de la risa pero no no es lo que nos pasa porque nosotros despertamos sintiendo que vamos a una guerra todos buenos 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 porque todo este sacrificio que hacemos es por nuestra familia donde nos debieran aplaudir por levantarnos de la cama y donde los pelotudos lo primero que hacemos en la mañana al despertar en vez de cantar besar a los que tenemos e ir a saludar al Dios del siglo XXI que al igual que la Santísima Trinidad tiene tres elementos celulares computadores y televisores ese Dios yo todas las mañanas voy y lo saludo y le hago reverencia y prendo el aparato ¿para qué? para que me depuran malas noticias pero entiéndanme que esto es un ejercicio de libertad si ustedes podrían levantarse colocando vals música clásica reggaetón un rock chileno Luis Miguel lo que quieran no porque así saldríamos todos cantando a las casas no a propósito prendemos esta mierda para que nos depuran malas noticias que nos vamos a cagar de frío todos los delincuentes en la noche el índice de smog un nivel de distorsión horroroso y con esa energía horrible salimos todas las mañanas a trabajar donde nos arreglamos un poquitito para que la batalla sea más digna y ese es el inicio del día si ese es el inicio el regreso es aún peor porque la mujer a las siete de la tarde ya no tenemos maquillaje ya porque no hemos entendido que nosotras nos tenemos que arreglar para ir para la casa también que para allá están los que amamos y para los que tenemos que están más bonitas para adentro no para afuera es como los hombres que los fines de semana no se afeitan no porque están descansando se ponen el mismo jeans asqueroso con esa camisa que estamos aburrías de ver andan guapos y huelen rico para todas las minas a su alrededor la semana completa y para la propia son un desastre porque no hemos entendido que el cuidado da para adentro por lo tanto a las siete de la tarde y a los que tienen corbata ya se la tienen como que bajar ya porque el respalda como el aire entonces como que se la bajan se abren la camisa los cabros en los colegios supuestamente todo lo que estudiaron a las siete de la tarde están todos despeinados las calcetas por el suelo las camisas fuera de los pantalones entonces si uno mira un carro de metro una micro a las ocho de la noche en Chile lo que parecemos los chilenos es un cuadro de heridos de guerra feos todos demacrados porque además no podemos llegar bonitos a las casas porque es como que no éramos hechos nada sería un insulto que mi hija me dijera mamá venís como descansada tuviste un día fácil no mis días nunca son fáciles y como llegamos de la guerra llegamos heridos con todo esto tomado a mí me va a dar un lumbago porque me va a agarrar ya siento que me agarra el nervio de la pierna mira el colon ni te cuento lo tengo hecho mierda inflamado la jaqueca mira yo te cuento me toma todo este lado todo este lado me agarran hasta la oreja los dientes me duelen héroes vengo así con las patas hinchada de tanto caminar y hacer trámites todo héroes entonces llegamos y nos desplomamos ojalá con el control remoto en la mano porque particularmente eso para los hombres tiene un éxtasis adicional es raro lo que le pasa a los hombres pero ellos toman el control remoto y descansan y como un hombre jamás ven a por la tele porque hacen como zapping nomás y van cambiando canal y cambian canal y ahí van como descansando y juegan con el control remoto es como un segundo pene le encanta tocarla hoy día se van a acordar cuando agarran el control remoto hoy día seguro que se acuerdan de mí en la tarde pero por lo menos les voy a sacar una sonrisa llegando a la casa así que me alegro bueno y en este estado agónico le decimos a los que amamos mi amor mira particularmente a nuestros hijos mi amor mira si yo trabajo si yo me metía en este emprendimiento es para que tú tengas todo lo que necesitas porque si yo no estuviera metida en este emprendimiento estaría mucho menos contigo no podría ir al colegio en el que vas y no podría tener esas zapatillas ¿te gustan esas zapatillas? bueno para eso la mamá y el papá tienen que trabajar porque si no te la hubiéramos podido comprar estupenda lección así los niños en Chile aprenden al segundo día nacido que el trabajo solo sirve para comprar cosas ¿quién le habló a los niños de la satisfacción del deber cumplido? ¿quién le explicó a los niños de Chile que acostándose a las 4 de la mañana haciendo un trabajo de ciencia es cuando mejor van a dormir? nadie por eso tenemos una generación de niños que ya no estudia para el 7 ¿para qué? ¿para parecerse a nosotros? una generación que no se ríe jamás que no clara un ataque de risa que tristemente en Chile cada vez sucede con menos frecuencia que ese ataque de risa que a uno le tiritan las piernas que a uno le van a ir al baño que después que a uno con la mandíbula doloría cada vez sucede menos ese ataque de risa en Chile cuando yo le preguntaba a la gente que andaba conmigo que les había pasado con ese grupo que estaba riéndose así el 98% de los chilenos 98% me dijo que ese grupo estaba borracho o drogado porque si no ¿de qué se ríen? por eso tenemos una generación de adolescentes que para reírse a carcajadas tiene que estar borracha porque en su vida ha visto a su abuela mearse de la risa tampoco ha visto a su padre mearse de la risa junto con su mamá y por lo tanto aprendieron que el papá se ríe ¿cuándo? cuando se pega una copetía en el asado del domingo la mamá se ríe ¿cuándo? cuando se toma el rabotril en la noche entonces aprendieron que objetivamente la risa se produce con cosas que vienen de afuera no desde adentro por lo tanto este grupo que está borracho o drogado es la observación máxima de un país al cual le cuesta conectarse con la risa en Centroamérica y Latinoamérica todo el mundo se sigue riendo con el chavo del ocho para nosotros hace mucho rato dejó de ser una cosa que nos haga reír y donde el humor que hoy día tenemos a muy lastimosamente es un humor que funciona en vas a reírnos de otros solamente nos hace reír la burla y la ironía de otros yo he tenido problemas en mi casa pero que no les puedo explicar porque a mí cuando me llega un meme de la presidenta o algún deportista donde se están burlando independientemente de la opinión que yo tenga por opinión política yo no tengo ni una puedo encontrar verdad en cualquiera de los sectores objetivamente pero a mí me llega un meme de la presidenta y yo no reenvío ese meme a nadie y en mi casa me dicen mamá pero que eres cuática si está divertido le digo mira si yo puedo ser la reina de la hueona pero la cadena de rabia por lo menos en esta hueona se cortó y se cortó porque no quiero ser cómplice porque no quiero ser cómplice del circuito de seguir enviando esto porque a la larga lo que termina siendo es que terminamos alimentando el circuito rabioso que es la emoción que mejor manejamos los chilenos y que objetivamente no es la forma de expresar nuestras discrepancias y no podemos estar adquiriendo un país que solo se ríe de la burla y de la ser ironía con respecto a otros donde además la gran mayoría de las veces es en base a prejuicios y como los prejuicios solo se fundamentan en la ignorancia la capacidad de inventar brutalidad que tenemos los chilenos porque si la usáramos como capacidad creativa talentosa seríamos brillantes pero tenemos tal capacidad para inventar la realidad de la vecina del tipo que atende los pescados inventamos una historia que podríamos ser libretistas de telenovelas en base a puras mentiras donde la risa no está como elemento entonces cuando yo les preguntaba a la gente ¿qué les pasa cuando ven a este grupo reír el 78,5% de los chilenos me dijo que le daba rabia que le daba ira escuchar a ese grupo reírse y aquí les voy a hacer un ejercicio imaginario que se hizo en la investigación imaginen que ustedes invitan a comer a una persona en la investigación se hizo en la realidad digamos pero ustedes están en una mesa de a dos ustedes y la persona a la que invitaron al lado hay una mesa de a cuatro donde hay cuatro personas las cuales están tomando jugo y agua mineral ninguno ha tomado alcohol y no paran de reírse a carcajá como con esta risa del roto fuerte si yo les pregunto en la profundidad de sus corazones y en la máxima secreta honestidad con ustedes mismos ¿qué les pasa a ustedes con la mesa del lado? y yo empiezo a preguntar voy a llegar al mismo porcentaje de la investigación donde el 80% de todos los que están aquí me van a decir que les molesta esa risa que algo hay que hacer para que ese personaje dejen de reírse o bajen el volumen de la voz entonces yo voy a ir donde el garzón le voy a decir dígale que por favor bajen el volumen porque a nosotros no nos molesta la música fuerte tampoco nos molesta que la gente se putee al lado pero que se ría que esté contenta sí nos jode la gente feliz entonces algo hay que hacer para que dejen de reírse ya pues y ahí yo preguntaba bueno y qué hacemos y ahí aparece un mecanismo del cual también somos líderes en América Latina que es que es hacerle sentir a la gente que está contenta por la razón que sea que eso bueno que está viviendo necesariamente le va a durar poco tiempo yo a ese mecanismo en la investigación le puse ser anticipador de desgracia que es un mecanismo nacional por excelencia y que es el que liquida a cientos de emprendedores porque si yo digo en Chile que estoy enamorada es porque llevo poco tiempo y además a uno le advierten y le dicen disfrútalo está en el mejor momento de la relación qué pena que te dure tan repoco tiempo así que aprovecha mientras podáis nunca una mujer en Chile recibió más malas noticias de guaguas enfermas y de partos malos que cuando estamos embarazadas o sea basta que tengamos guata para que venga una amiga que además viene con cara buena la desgracia como si nos fuera a ayudar con el comentario a decir no y supiste la gloria tuvo la guagua con el cordón umbilical enrollado casi se despacha mira la guagua nació porque Dios es grande la presión la tuvo con 25 estuvo a punto de morirse pero tú te has sentido bien cierto esa dinámica nacional por excelencia es la que impide es la que impide que haya emprendimiento porque en Chile hay mucha pelotúa pero mucha y mucho pelotúo pero mucho que se levanta en la mañana con el único objetivo de cagarle la vida por lo menos a cinco personas diarias porque yo estoy segura que si se la caga cuatro no duerme necesita las cinco que andar buscando feliz entonces todo el que quiere emprender no, ¿sabes qué? voy a poner otro kiosco más ¿y pa' qué? si no te va a resultar la cuestión viene muy mala estamos en una crisis no, porque yo quiero vender cuchuflis con mermelada no, porque la gente está a dieta no además esta época es pésima porque la gente o sea nada va a resultar la cantidad de veces que a estas tres mujeres maravillosas sobre todo a las que están trabajando estable con la cara y el culo correspondiente haciendo lo que tenían que hacer y de repente estas se fumaron un pito y dijeron renunciamos a esta wea vamos a hacer zapato ¿ustedes se pueden imaginar lo que los papás la mamá las vecinas le tienen que decir ya vos vos te pegaste en la cabeza ¿cómo vais a arriesgar algo estable? para una cuestión que no sabís cómo va además estamos llenos de zapatos chinos ¿qué van a comprar los tuyos? o sea estas pobres si no vencieron a toda esa tropa imbéciles que andan circulando por Chile pero con un nivel de expertise maravilloso para andarle cagando la vida a cuanta gente contenta hay objetivamente hay que romper toda esa barrera para poder emprender lo primero es hacer lo que decía la Rosita no escuchar a quien dice que no y como van a escuchar a mucha gente decirles que no tienen que objetivamente escuchar a gente que a ustedes le atribuyan un valor importante que es toda esta gente maravillosa y inteligente que se sentó aquí que ofrece objetivamente las posibilidades reales de ayuda pero al amigo y al vecino del lado que es estúpido caga honda que no soporta que a la gente le vaya bien porque si nosotros en Chile somos conocidos por ser chaquetero el chaqueterismo viene justamente de algo que es bien tremendo que hay que reconocer que es que a los chilenos no nos gusta que a la gente le vaya bien y objetivamente cuando le va bien las explicaciones para explicar eso siempre tiene que ver con el pituto con el apellido con que en realidad se acostó con no sé quién con que pidió no sé qué y pocas veces se reconoce el esfuerzo nunca me voy a olvidar de un pescador amigo mío en Ángel Mó que es el pescador que más pescados vende en esa zona y que todo el resto de los pescadores le han hecho la vida imposible pero por años y hace un par de tiempo atrás paseando yo por esa zona había ido a una escuela me para él y me dice Pilar ven tengo que mostrar algo que puse en la pescadería y había puesto un letrero atrás del mesón que decía no envidies mis éxitos si no conoces mis sacrificios si todos tuviéramos claro eso que al que le va bien le va bien porque se levanta más temprano y porque se acuesta más tarde le va bien porque trasgrede los fines de semana y se dedica trabajando mientras los otros carretean el otro pelotuta dale que dale y dale que dale y esa porque alguien le tiene que explicar yo siempre lo digo en los colegios alguien le tiene que explicar a los mal llamados pernos que el día de mañana van a ser los jefes de los otros pelotudos porque si nadie le explica a ese niñito que vale la pena estudiar todo el fin de semana que vale la pena estudiar para el 7 y que eso de todas maneras va a tener algo positivo en su futuro objetivamente sigue siendo mejor negocio salir a carretear el fin de semana curarse en la plaza porque claramente eso tiene más atención de todos nosotros que ese niño que se quedó estudiando matemática y eso en el emprendimiento es exactamente igual la barrera que hay que vivir con el tema de la emoción no se puede vivir si no hay alegría en el proceso si los que viven o están con ustedes no los ven contentos a hacer ese emprendimiento si no ven que desde el testimonio ustedes entusiasman y entusiasman a los demás en tratar de que esta idea no muera con ustedes y siga por herencia ya sea por amigas muchas gracias gracias por la invitación del equipo organizador y de invitarme honrosamente a cerrar este evento donde seguramente se van a llevar muchas cosas de aprendizaje para sus casas yo hoy día ahora quiero quiero sacarlos un poco de de toda esta cosa más bien técnica que que han podido escuchar a lo largo de la mañana y quiero meterlos y meterlas en la realidad nacional en nuestra realidad mental y que a veces es un obstáculo en el proceso y en el camino del emprender en realidad lo que les quiero contar en este espacio de tiempo es parte de una investigación que hice en toda América Latina y que el último país en el que la realicé fue Chile y cuando la gente me pregunta por qué partí así cuando en general las otras siete investigaciones que yo he realizado y que son las que validan o están en los seis libros escritos siempre parten en Chile y después se propagan hacia el resto la razón es porque el tema de esta investigación es un tema que a nosotros los chilenos nos viene importando hace muy poco tiempo y tiene que ver con el tema de la felicidad cuando incluso hoy todavía cuando se habla del tema de la felicidad es como que se habla de algo que suena como lindo pero que no tiene como consistencia parece parece poco serio parece poco relevante y esta investigación de la felicidad donde de hecho hay países donde hay ministerios de la felicidad y hay ministros que se preocupan de crear pautas que solamente vayan a aumentar el bienestar de la gente nosotros estamos aún muy lejos de eso tiene un brazo o tiene un pedazo que tiene que ver con el tema del emprendimiento tiene que ver con el tema del liderazgo y tiene que ver con el tema de las emociones dentro de ese proceso cuando uno analiza muy psicológicamente cuáles son las emociones que ustedes y que yo tenemos que tener claras durante el día como para mantenernos sanos y cuerdos uno puede llegar en un nivel muy simple a cuatro emociones esas cuatro emociones son la rabia la pena el miedo y la alegría y agrego una quinta que no es una emoción es un estado emocional y que se produce cuando uno vive mal algunas de estas cuatro emociones que es la angustia yo no solo tengo que ser capaz de reconocer en mí y en mi cuerpo donde siento la alegría la pena la rabia y el miedo sino que además tengo que ser capaz de expresarlo y de decirlo al resto y poder comunicarle a la gente que amo y con la que convivo diariamente cuando yo siento rabia pena alegría o temor y no solo me tengo que quedar ahí sino que además a lo largo de la vida tengo que desarrollar la habilidad de poder reconocer en otros cuando otros sobre todo los más cercanos a mí están experimentando alguna de esas cuatro emociones si uno lograra hacer eso tanto con uno como con el resto de la gente con la que habitamos uno podría pensar incluso en evitar un cáncer de aquí a unos tres o cuatro años más en Chile particularmente estamos cagados con las cuatro emociones y les voy a explicar por qué voy a partir por la más positiva y que tiene que ver con el tema de la alegría nosotros los chilenos somos el país que menos se ríe en América Latina junto con un pedazo de Perú y un pedazo de Bolivia que está más cercano a la paz porque el sector de Santa Cruz tiene como otra realidad afectiva y emocional somos un país que efectivamente no se ríe que compró el contado de que la risa abunda en la boca de los tontos y que objetivamente el que tiene cierto valor intelectual o cierto valor de respeto para los chilenos es el personaje mal genio en términos rasca el careculo ese personaje como con el seño bien fruncido la Lodine aquí bien marcada ojalá ella con bruxismo bien amarga ella y bien amargo extrañamente para los chilenos esos seres son cultos serios creíbles maduros responsables suponemos que saben porque con esa cara algo tienen que haber aprendido además suponemos que tienen problemas importantes entonces los dejamos como solo como para que reflexionen acerca de la cara a ver si la descontracturan digamos pero objetivamente tiene un valor intelectual superior el careculo o la careculo que el otro que anda cagado la risa y le anda subiendo el ánimo a todo el mundo y diciendo vamos que se puede se haya poder emprender ese ser humano en Chile necesita terapia ese es un personaje livianito tiene poco contenido conocen a varios veo aquí deberían haber varios de esos porque si no estarían emprendiendo objetivamente ese personaje es livianito tiene poco contenido pajarito en la cabeza además todo el mundo lo reta y le pasan diciendo madura weón si la vida no es así cuando vaya a sentar cabeza frase que en otros países cuando lo cuento se ríen porque me dicen como los chilenos sientan la cabeza pero es una es una pretensión nacional de madurez de hecho lo he dicho muchas veces en el ministerio de educación a mí me parece tremendo que hayan profesores en Chile que castiguen a los niños desde que tienen tres años y medio cuando tienen ataque risa pero no castigan a los niños cuando pelean en Chile la risa es una falta de control de impulso y si yo como niña quiero probar que he madurado naturalmente me tengo que dejar de reír porque ahí yo voy a ser evaluada como madura y por lo tanto como seria porque el otro el estimulante el que anda tirando hacia arriba y que sube el ánimo y que tira y que promueve y que es proactivo o generalmente tiene que pagar el costo de ser tremendamente castigado a nivel social en la investigación que duró cuatro años participó mucha gente que ha sido despedida de trabajos en Chile por reírse mucho porque la risa muy frecuente dentro del ambiente laboral es considerada como sacadora de vuelta en Chile para yo estar concentrada y ser productiva tengo que tener cara de culo porque además tenemos un pésimo una pésima valoración del trabajo los chilenos nosotros nos quejamos porque hay poca poco trabajo mucho trabajo trabajo lento trabajo estresante hay no hay de hecho hablamos de pega o sea cuando yo ya digo que voy a la pega nos voy a un lugar donde a mí me hagan feliz yo voy a un lugar donde claramente a lo menos me maltratan o a lo menos lo paso mal porque la significación del trabajo para nosotros no tiene un significado positivo si alguien dice que ama lo que hace que disfruta su trabajo sobre todo si además ese comentario se lo hacen a las mujeres lo hacemos las mujeres inmediatamente piensan y cómo estará la familia los niños estarán abandonados porque como el tema es cagarnos por alguna parte objetivamente claro de hecho yo siempre cuando a mí me entrevistan en periodismo internacional digamos dentro del mundo hispano y ahora el europeo por la traducción de los libros a los distintos idiomas siempre hay una periodista o un periodista que me pregunte y me dice bueno y tú cómo has manejado tu éxito profesional con la educación de tus hijos y yo le digo toda esa pregunta se la haría ¿hay algún gerente general de una empresa transnacional hombre ni cagando si tu pregunta el incentivo es que a mí me tenés que hacer sentir culpable digamos o sea el tipo cómo equilibre casa hijo importa un carajo lo que importa es que el tipo exitoso a la mujer cómo mierda equilibramos es un temazo y eso objetivamente a la larga termina ahí están aplaudiendo las mujeres muy bien ya les voy a dar a ustedes y van a aplaudir los hombres relájense si esto es para todo igual la investigación es parejita dentro de esa convertura emocional cuando uno vive en un país que no se puede reír que está considerado que la risa abunda en la boca de los tontos donde además tampoco nos podemos reír fuerte porque el ja ja es como derroto o sea necesariamente para reírse en forma elegante en Chile hay que reírse como con el culo apretado y mostrando como poco diente o ja porque si yo abro a boca de jarro la risa a mí me faltó pulirme digamos o sea faltó educación a mí me faltó que me dijeran que en realidad me tenía que controlar con el tema de la risa de hecho les cuento como anécdota porque esto tiene que ver mucho más de lo que suponen con el tema del emprendimiento una de las cosas que yo hice en la investigación era que yo en una cuadra de cualquier ciudad bueno en Chile se hizo en todas las ciudades de Chile y en América Latina en prácticamente dos o tres ciudades por país yo colocaba un grupo de actores que dependiendo de la ciudad o del país ese grupo de actores era cuatro cinco hasta diez dependiendo las ciudades más grandes y yo entraba a esta cuadra con otro grupo de gente que evidentemente no sabía que se iba a encontrar con ese grupo y yo a los actores les había pedido que cuando yo entrara simularan en una primera instancia una pelea una discusión al borde de los combos cuando yo pasaba con la gente que iba conmigo que íbamos conversando otra cosa y yo al final de la cuadra les preguntaba qué sintieron cuando vieron a este grupo pelear el 80% de los chilenos me dijo nada en realidad nada especial Pilar les estoy dando respuestas textuales nada especial en realidad esto es algo que uno ve todos los días yo en realidad lo que quiero irme es la cuadra o sea a mí como que se me aprieta un poco la guata pero ni cagando me voy a meter a tratar de que esto se arreglen porque ojalá que no se maten pero en realidad yo no voy a hacer nada más y yo me voy cuando yo le pedí a este grupo de actores que se simuló